Ella es doctora en Sociología y profesora del Departamento de Trabajo Social y Sociología en la Universidad del País Vasco. También forma parte del grupo de investigación de Antropología Feminista y los campos en los que es experta o ha hecho más trabajos es en las desigualdades de género, el tema de los cuidados, la gestión de los tiempos y el trabajo doméstico. Lo que tratará hoy y el tema que abordará es un poco las implicaciones de la pandemia del COVID-19 en la Cisis de los Cuidados y más en concreto abordará un estudio del que formó parte y realizó acerca del impacto de la COVID-19 en las residencias de mayo. Y bueno, ya lo dejo todo en tus manos, Manchalen. Y nada, y después nos animamos a todos a participar y a que tengamos un debate sin ningún compromiso. Si queréis, por el micro o si no, por el chat, como sientan pas cómodos. Y bueno, empezamos. Gracias. Bueno, gracias también a Economistas Sin Fronteras por haberme invitado a participar en este curso de verano. Para mí siempre es un placer colaborar con vosotras. Y bueno, como acaban de decir, yo os voy a hablar sobre el impacto que ha tenido la COVID-19 en la crisis de cuidados, pero más concretamente en un... Bueno, voy a centrar una investigación que hemos acabado ya, que estamos redactando ahora en un informe final, que es sobre el impacto que ha tenido la COVID en el cuidado que se ha prestado en las residencias de personas mayores. Entonces, voy a compartir la pantalla. A ver si os pongo... ¿Me veis? Sí, sí, sí. Vale, ¿y la pantalla también? Sí, sí, sí. Vale, es que como yo no me veo en la... A veces cuando hablas te sales, pero bueno, no. Vale, entonces, como os he dicho, voy a hablar de las implicaciones de la pandemia sobre la crisis de cuidados y más concretamente me voy a centrar en una investigación que hemos realizado durante el último año que ha tenido como objetivo analizar el impacto de la crisis en las condiciones económicas y laborales de las mujeres y hombres que cuidan a personas mayores y dependentes. Sobre todo nos hemos centrado en diferentes ámbitos donde se presta el cuidado, como puede ser cuidado de familiares, empleadas de hogar, cuidado comunitario o servicios de cuidado y entre los servicios de cuidado, las residencias, es uno de los ámbitos en el que hemos trabajado. En total hemos participado 10 universidades del contexto español y la investigación principal ha sido Dolors Comars y hemos tenido una subvención que es del Fondo Supera COVID, bueno, gestionada por Santander y Cruz Universidades. Entonces, bueno, para un poco daros unas pinceladas de qué es lo que hemos hecho, hemos hecho entrevistas sobre todo a trabajadoras, directoras y gerentes, plataformas de familiares, sindicatos y partidos políticos y personas expertas en el ámbito de los cuidados. En total, en nuestro ámbito de trabajo, que son las residencias de mayores, hemos hecho casi 100 entrevistas desde agosto a enero y hemos hecho el trabajo de campo y hemos situado el estudio del ámbito de las residencias, sobre todo en Cataluña, Madrid y País Vasco. Las entrevistas han sido algunas presenciales, otras online, sobre todo y como ya veréis, han sido largas y bastante emotivas porque la situación en las residencias ha sido bastante dura y tanto trabajadoras como directoras y gerentes han pasado unas situaciones bastante difíciles y me voy a centrar sobre todo, como os he dicho, en trabajadoras y directoras, no tanto en el discurso de las familiares, sindicatos o partidos políticos y entre las trabajadoras hemos entrevistado a personas de diferente perfil, personal sanitario, pueden ser médicas, enfermeras, terapéutas, ocupacionales, psicólogas, trabajadoras con perfil más social, como son gerontólogas, educadoras, trabajadoras sociales. Bueno, como os decía, me voy a centrar en tres momentos. Antes de la COVID, para un poco situar la investigación y para que entendáis mejor también cuál es el contexto general de las residencias durante la pandemia y ahí analizaremos el impacto que ha tenido la COVID y luego unas pincelalas de cara a futuro. Entonces, antes de la pandemia, subrayar sobre todo que nos encontramos entre un sector feminizado y precarizado. El 90% prácticamente de las personas que trabajan en la residencia son mujeres, solo el 50% tiene contratos indefinidos y a tiempo parcial, el 80% está ocupando categorías profesionales bajas, un tercio trabaja jornada parcial y muchas de ellas, además, trabajan con horarios atípicos. Como nos decía Rafaela, por ejemplo, trabajamos cuatro mañanas, libramos un día o dos, trabajamos cuatro tardes y así vamos rotando. El sueldo medio, el salario medio, es de 900 euros a jornada completa. Como os he dicho, hay muchas personas que están trabajando a jornada parcial, por lo que no llegan a los 900 euros. Como nos decía Irati, una de las trabajadoras, yo lloraba cada día del 15 del mes porque ganando mil euros, mil cien euros que ganaba yo, sacar dos hijos adelante, aunque estén una semana así y otra no conmigo, es inviable, o sea, es muy difícil. Yo he tenido que reforzarlo con trabajos en B, limpiando casas. Y me gustó mucho separarme de mi padre, de mi hijo, porque no tenía donde caerme muerta. Y si no, me hubiera separado antes, pero dije, ¿dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? Económicamente no podemos ser sujetas de vida cuando trabajamos para residencias. Y esta es una sensación bastante generalizada entre las trabajadoras de residencias, que no pueden ser sujetas de vida. Y muchas también lo tienen que compatibilizar con otros trabajos, para poder llegar a fin de mes. Además, en las residencias nos hemos dado cuenta que el tamaño es importante. Hemos encontrado diferentes tipos de residencias, o así para poder, es un poco generalizado, pero hay residencias grandes, macroresidencias. En Madrid hay residencias incluso de distintas plazas. Y hay residencias también muy pequeñas, de por ejemplo, 14 plazas. Un piso que alguien lo hereda y lo convierte en una residencia. Claro, el trabajo que se hace, la gestión de las residencias es muy diferente de unos centros a otros. En las residencias pequeñas el cuidado es más artesanal, se podría decir, y en las residencias grandes más industrial, a escala grande. En todo esto, también tenemos que tener en cuenta la irrupción en los últimos años de los fondos de inversión. Esto es empresas que tienen como objetivo el ánimo de lucro. Entonces, esto también ha hecho bastante, o bueno, es una cuestión importante a tener en cuenta a la hora de hablar sobre el contexto de las residencias. Como nos decía una Ana, terapeuta ocupacional, una de las trabajadoras, somos dos terapeutas para 200, 300, 400 personas. Imagínate el calor que le voy a dar yo. Puede estar 15 minutos con uno, pero ya está. Luego me voy a mi casa y a lo mejor hasta dentro de una semana no me toca verlo. Entonces, esta sensación de que muchas veces no se puede prestar un cuidado de calidad también ha sido generalizado. En las grandes residencias o centros residenciales se rigen por una rígida organización, coordinación, especialización y jerarquía. Y en las pequeñas, muchas veces, tampoco, ¿no? El grande y pequeño tampoco muchas veces hemos visto que es grande mal cuidado o cuidado de peor calidad y pequeño de mejor calidad, porque muchas veces las pequeñas suelen estar las trabajadoras trabajando en unas condiciones muy precarias donde asumen responsabilidades y funciones que no corresponden a la categoría. Como nos decía, por ejemplo, Irati, que os acabo de hablar de ella hace poco, es una cerdada que una persona de limpiar váteres coja y vaya a darle vueltas a un puré. Y de la misma, esto lo hace una jerocultora que se supone que es quien presta cuidado directo a las personas residentes, ¿no? Entonces, están las jerocultoras que hacen trabajos de limpieza, recogen, ponen la comida, hacen de todo, ¿no? Entonces, en ambos casos, ¿no? En la mayoría de los relatos lo que se ha visto es que... Con la que tienes tú. Se ha percibido, ¿no? Una falta de tiempo por parte de las trabajadoras para poder llevar a cabo un cuidado de calidad, ¿no? Los ratios que hay entre las trabajadoras y personas residentes, ¿no? Cuántas personas residentes tiene que atender cada trabajadora son muy bajos y las personas trabajadoras no pueden atender a las personas residentes de la forma que les gustaría poder hacerlo. Hay, por ejemplo, nos hablaban de cómo los ritmos de trabajo, ¿no? Interceptan los ritmos del cuerpo y los ritmos de las personas que están en las residencias que son mucho más lentos, ¿no? Y tenéis que tener en cuenta que la edad media de las personas que están en la residencia es como entre unos 90 años, 80 y muchos. Muchas tienen pluripatologías. Son personas que tienen unos ritmos lentos, ¿no? Como nos decía Raquel, para mí es violento cuando el tiempo es escaso y tenemos que hacerlo muy rápidamente. Estas personas, sus ritmos, son muy lentos. Como os digo, ¿no? En algunos casos la falta de tiempo es algo que, bueno, de lo que se quejan y que manifiestan, ¿no? La mayor parte de las trabajadoras. Y como os estaba diciendo, ¿no? Muchas tienen la sensación de estar violentando a las personas que cuidan, ¿no? Como decía Raquel, ¿no? Hay como una pequeña despersonalización del trabajo que estamos haciendo a diario. Ellos también son importantes en lo que dicen y en sus tiempos. Y para mí la palabra es violento. Estamos violentándonos. Hay, es verdad, ¿no? Que hay una excepción que confirma la regla también. Y hay, bueno, pues muchas residencias o parte de las residencias, igual no muchas, pero sí parte, ¿no? Que están intentando promover otro tipo de cuidado y otro tipo de atención, otro tipo de modelo residencial, que es el conocido como modelo de atención centrado en la persona, ¿no? Este tipo de, o este modelo de atención, es como nos dice Eva, ¿no? Una directora de una residencia que desarrolla este modelo de atención es intentar virar más hacia la persona, ¿no? En la globalidad y lo que eso implica, ver a la persona y no al paciente, ¿no? Implica aceptar a la persona con lo que es y con su proyecto de vida y poner la organización al servicio de la persona y no al revés. Si queréis, luego en el turno de palabras, ¿no? Podemos profundizar más sobre esto, pero es un poco virar, ¿no? Y poner a la persona en el centro y que sea la residencia la que esté, ¿no? La que se adapte a la persona y que no tenga que ser la persona la que se adapte al centro, ¿no? Y esto implica también cambios a nivel ambiental, de decoración, de distribución, de relación con las personas residentes, de ratios también. Y, bueno, es un modelo de atención, bueno, que intenta prestar, ¿no? Un cuidado de mayor calidad. En este contexto es en el que impacta la pandemia y como os he comentado, os voy a hablar sobre todo de cómo han vivido este impacto de la pandemia las directoras y las trabajadoras. Porque ha habido un grupo, ¿no? Que ha hecho las entrevistas sobre todo y que se ha especializado, ¿no? En las entrevistas a asociaciones y plataformas de familiares. Y aquí hemos hablado también, ¿no? De todas las quejas que han tenido y las demandas que han puesto las familiares. Pero como yo no he estado en este grupo, os voy a hablar sobre todo de la parte que presta cuidados. Entonces, el impacto de la pandemia, como vais a ver, ¿no? Ha impactado en diferentes ámbitos. Uno ha sido la coordinación entre el cuidado social y el cuidado sanitario. O, más bien, o mejor dicho, la falta de coordinación. Esta pandemia se ha caracterizado por una falta total de coordinación entre el ámbito de la sanidad y el ámbito del cuidado más social, en este caso, de las residencias. En este caso, las directoras, sobre todo, se quejaban de que estaban, y esto ha sido en todas las comunidades autónomas, estaban constantemente recibiendo protocolos que eran contradictorios y cambiantes. Esto ha llevado a trabajar, y les ha conllevado a trabajar en una incertidumbre constante y también les ha implicado un trabajo extra el tener que mirar los protocolos, empollárselos y aplicarlos, ¿no? Como nos decía Telma, yo en una semana pude tener tres protocolos diferentes, y no es la única. También se han quejado las directoras de un exceso de formularios y de una burocracia que ha sido muchas veces muy difícil de tener que gestionar, sobre todo porque ha supuesto un trabajo extra para ellas. Como nos decían Federico y Sara, tenemos que estar trabajando todos los informes, informitos que se les ocurren, un día sí y otro también. Y tienes que enviarlos de lunes a domingo, sea festivo, sea noche buena, sea navidad, sea año nuevo, y así llevamos desde abril, semanas antes incluido. O sea que era todas las mañanas tener que mandar un informe de cuál es la situación de la residencia, aunque no hubiese cambio, ¿no? Y todo esto, todos los días, fines de semana y festivos incluido. Además, ¿no? Se quejan, y esto ya lo hablaremos más adelante, más profundidad, de que ha habido un desconocimiento por parte de la sanidad, de cuál es la situación de las residencias y sobre todo de cuáles son las situaciones y en las que están las personas residentes, ¿no? Y cuáles son sus características. Las personas residentes, como os he dicho, son personas que rondan los 90 años, son personas que tienen pluripatología, son personas con demencias. Ha sido muy difícil para ellas entender, por ejemplo, qué es un confinamiento, entender qué es una persona con un EPI, y entender que no pueden ver a sus familias a diario como podían hacerlo antes. Entonces, esto ha tenido repercusiones importantes y ha llevado también a sentir, ¿no?, por parte de las directoras y las trabajadoras, angustia porque veían que las personas residentes estaban sufriendo también con las directrices que se interponían desde sanidad, ¿no? Abuelos con mucha demencia, meterles una mitigación, eso era horroroso, nos decía Concepción, por ejemplo. Y también ha sido uno de los problemas grandes que ha habido en las residencias, ha sido que la atención sanitaria sin acceso a hospitales, que ha conllevado la gestión de la muerte. Esto es, ha habido protocolos, sobre todo en las tres comunidades que hemos trabajado, sobre todo en Madrid y Cataluña, de no derivación a hospitales. Esto es, personas con, no personas de residencias, pero personas con patologías concretas, no se podían derivar a hospitales y estas personas muchas veces eran personas residentes. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, son personas mayores con muchas patologías. Esto ha conllevado a que las personas muriesen en las residencias cuando las residencias no están preparadas para ello. Como nos decía, por ejemplo, el presidente de una de las patronales de las residencias han muerto en residencias porque no han podido morir en un hospital. Y en este sentido, os voy a leer diferentes relatos que son bastante significativos de lo que ha pasado y de cómo lo han tenido que vivir. Y después, ni las funerarias iban a los centros a recoger estos cadáveres. Y es que, claro, dice, ha llegado la UME, que dijo la ministra en su momento, y se ha encontrado gente muerta. Pues, claro, si no viene el hospital, si no les pueden llevar y la funeraria no viene, ¿qué hacemos con los cadáveres? ¿Los escondemos en un armario? Pues estaban en su cama con las ventanas abiertas. O sea, lo más triste del mundo. Pero es que nosotros no hemos podido hacer más. Es que no ha venido nadie. Es que no ha venido la funeraria. Es que la funeraria no quería tocar los cadáveres porque no sabían si tenían COVID o no. Como no le habían hecho prueba, no lo sabíamos y como no lo sabíamos, no querían tocarlo porque decían garantías garantías de que eso no tiene COVID, yo no lo cojo. Porque, además, el protocolo es distinto si tienes COVID o no. Esa ha sido la realidad que nos hemos encontrado en las residencias. Cuando nos diga Rodrigo, que tiene también un cargo de responsabilidad, teníamos muertos en las residencias. ¿Por qué? Porque no venían a recogerlos. Porque no venían a recogerlos. Y los centros, como los nuestros, que tenemos la suerte de tener túmulo con su temperatura condicionada y demás, pues hemos podido hacer uso de túmulos. Pero es que muchas residencias que no tienen eso y al final no podían llevar a los mayores a otro lado. Los dejaban en su habitación hasta que venía la funeraria. Entonces, ese estigma social nos ha pesado mucho. Nos ha pesado mucho porque al final hemos sido el blanco fácil para los medios de comunicación. Todo el día hablando de las muertes son las residencias. Como nos dice Concha, lo peor que se ha vivido ha sido la muerte. Porque es verdad que de 42 casos de COVID que hemos tenido, se nos murieron 13 personas y se nos murieron 13 personas como muy al principio. Entonces decíamos, ostras, se van a morir todos. Y luego las cosas que no se pueden contar, como digo yo, ha sido muy duro. Quiere decir, los de la funeraria no entran. Tú les metes en un saco, ellos te traen otro saco en el que tienes que meter a la persona, tienes que desinfectarlo. Quiero decir, que el proceso luego es muy duro. Muy duro. Entonces, como veis, la situación no ha sido fácil y no ha sido fácil sobre todo porque ha habido protocolos de no derivación a hospitales. También, para hacer frente a la pandemia, han tenido que hacer cambios en las infraestructuras y también han tenido que gestionar recursos humanos las directoras. Ha habido una reorganización espacial y funcional en la mayor parte de las residencias. Sectorización, hacer diferentes áreas en la residencia donde las trabajadoras y las personas residentes solo podían estar en esas áreas. Hacer circuitos de sucio y limpio, meterlo limpio por un lado y sacarlo sucio por otro. Zonas específicas para visitas que también se restringieron. utilizar vajilla desechable, EPIS, sobre todo, se quejan de la falta de ayuda económica para hacer frente a todas estas cuestiones. Como decía Beatriz, en ese momento tuvimos que darle la vuelta a la residencia, hacer una residencia desde cero. Como decía otro director, hacer tres mini residencias de una residencia grande. También, la gestión de salidas y visitas. Como os he dicho, las visitas se restringen, las salidas se prohíben y las visitas al principio se prohíben y luego se restringen muchísimo a llegar a hacer una visita al día por persona residente y familiar. Entonces, esto conlleva también tener que gestionar todo esto que antes era un trabajo Machalen, te he quitado el audio sin querer, perdóname, intentando silenciar a otra persona. Creo que tiene... Mira a ver si puedes... Ahora, perdón. Perdón. Decía que también la gestión de visitas y salidas ha sido un trabajo extra. Andaremos por 270 visitas semanales más hay dos días a la semana que salen pues pon que rondamos las 500 o visitas o salidas a la semana. Eso ya te lleva mucho tiempo que te quita de hacer otras muchas cosas. Nos decía Eva. O la gestión de las bajas también. Ha habido muchas bajas por parte de las trabajadoras por COVID por prevención pero también por ansiedad por miedo. Habría que reorganizar plantilla y hacer cambios de calendarios también. Y esto ha sido también un trabajo extra para las directoras. como nos decían Federico y Sara tener que sustituir en 48 horas dos tercios de la plantilla. Y esto fue en agosto además. como os he dicho todo esto conlleva una sobrecarga de trabajo para las directoras y una disponibilidad plena. Jornadas y dedicación sin límite de horarios. Como nos decía Ruth hemos estado trabajando 120 días seguidos. O te decía Verónica irte por la mañana y no sabes cuándo vas a volver. y esto sobre todo en las entrevistas que hemos hecho en octubre o noviembre ya se nota mucho el cansancio de todo lo que ha pasado porque no han tenido prácticamente vacaciones. Además las directoras han tenido que realizar tareas que son ajenas a sus competencias lo que se ha conllevado estrés angustia o dilemas éticos en muchos casos. Competencias que son ajenas a sus competencias como la gestión de la muerte por ejemplo. Aquí por ejemplo Beatriz decía todo el mundo teníamos que hacer de todo cambiar pañales bañar hacer de funeraria porque no nos daban las manos. O Concha a la hora cuando hablábamos de las visitas y todo eso y los dilemas éticos que plantea también esto para las directoras y ahora no hay visitas y ahora no se sale y ahora sí y ahora yo me cuestiono personalmente quién soy yo para decirle a este señor que no salga si yo me voy a mi casa y salgo y por qué porque viva aquí si esta es su casa no puede salir una institución una institución me dice que no salga y yo voy y yo le digo que no salga otra cosa es que cuando había estado de alarma no podía salir ninguno pero ahora porque yo no puedo salir de mi casa y él no puede salir si está en su casa porque vive aquí porque con qué derecho estamos diciendo sobre decidiendo sobre otras personas entonces esto conllevado también malestar porque tenían que seguir directrices con las que muchas veces no estaban de acuerdo y como dice Marta hemos llorado lo que no está escrito en relación a las trabajadoras el caos incertidumbre y la sobrecarga de trabajo que padecieron las directoras también la padecieron las trabajadoras cambios constates de protocolos y directrices también las padecen ellas como dice Mariluz fue el caos porque había mucha incertidumbre mucho miedo y sobre todo impotencia o Raquel por ejemplo una tarde había igual tres cambios de decisiones diferentes o sea llegábamos a las tres y a las tres teníamos pues que ver qué hacer con estos aislados o cómo organizarnos y era una decisión a las cinco era otra y a las ocho podía ser otra y llegabas al día siguiente y había otra o sea que nos estábamos moviendo en una inseguridad constante total sin medios sin decisiones firmes y esto como habéis visto no tiene que ver con las directoras que también estaban recibiendo por protocolo constantes y muchas veces contradictorios era un poco caético era una cosa que nadie controlaba nadie sabía al final todo fue un poco sobre la marcha nos dice otra enfermera las trabajadoras también se han tenido que hacer cargo de labores nuevas de tareas nuevas por encima y por debajo de su cualificación las sectorizaciones el aislamiento los traslados de personas residentes la gestión de visitas gestión de la muerte han tenido que hacerse cargo de todas estas cuestiones que antes no estaban dentro de sus labores y además lo han tenido que hacer en una situación donde había escasez de personal o donde había personas que eran nuevas que no habían trabajado antes en las residencias por ejemplo en muchos casos había fisioterapeutas que no podían ejercer su labor y estaban trabajando de gerocultoras eso conllevaba también que las trabajadoras tenían que trabajar con personal que no estaban acostumbrados a hacer estos trabajos hablan de jornadas interminables también el tiempo desapareció los meses los días porque trabajábamos todos los días y sabíamos cuando entrabas pero no cuando salías más relatos en este sentido tan pronto había que arreglar un cadáver como había que dar de comer como hacer una videollamada ayudar a las enfermeras dice Ana que es una terapeuta ocupacional Paulina nos dice porque no había personal cada noche trabajaba con una persona nueva personas que no habían trabajado en residencias porque todas las noches fallecía una persona porque yo era la encargada de llamar a los familiares escuchar los gritos al lado del teléfono de que no entendía por qué había fallecido su familiar porque ayer había hablado con él todas las noches así de decirle de decirle ponme una persona de la casa solamente te pido eso una noche una noche de llegar al trabajo de llegar al trabajo y encontrarme un papel como en una noche con un listado de a quién le tenía que poner mórficos ella era gerocultora no podía poner mórficos y si le pasaba algo si le pasaba algo digo no, no es que esto no es mi trabajo ponme un horario una pauta yo no pongo un mórfico como si le diera un caramelo ¿sabes? llegó un momento una noche que me senté en el ordenador y no me acordé de mi clave para entrar y allí tuve miedo porque bajo mi responsabilidad me sentía responsable o Steve Alitz gobernante de limpieza para mí lo más dudo lo que viví fue de estar en la unidad había un hall otra puerta y estábamos trabajando en una unidad que te digo de COVID hay una persona fallecida y claro el personal de dentro saca el cadáver lo deja en el hall y en ese hall estaba la jefa de enfermeras esperando pero ¿qué pasa? tú estás en un espacio como este y ahí está el cadáver en la camilla y me hace ayudar porque claro tú no puedes trasladar una camilla sola abre la puerta me dice venga Steve Alitz por los pies en esos momentos tú no piensas actúas porque lo que hay que hacer es sacar a ese cuerpo de que lleva COVID y trasladarlo a nuestro propio tanatorio uno pequeñito pero de primeras hay que bajarlo ha sido un momento no me lo esperaba ¿qué hacía yo? yo estaba con mi EPI con un procedimiento de desinfección lo fuimos improvisando porque a nosotras nunca se nos había muerto una persona en la residencia que podía contagiar con un cuerpo muerto el director de calidad de la residencia hizo como unos 10 procedimientos o protocolos claro yo sabía que tenía que hacer después de pasar una persona con COVID pero yo estaba esperando a la persona para echar una mano no para llevar un cadáver te adaptas pero es muy fuerte además las trabajadoras han estado expuestas y trabajando en primera línea porque ha habido sobre todo al principio de la pandemia una falta estructural de material de protección y esto lo dice también el informe de médicos sin fronteras un déficit estructural de recursos como decía Rocío que la primera mascarilla tenía que desintegrarse para que nos dieran otra nueva y esto fue general o sea las quirúrgicas las utilizaban durante una semana entera aquí las trabajadoras también nos hacen llegar que ha habido una respuesta desigual por parte de las directoras ha habido direcciones de residencias que han hecho todo lo posible por suministrar material las directoras nos hablan también de la impotencia de no poder suministrar material y de lo que han hecho para poder suministrar material pero también ha habido centros desde la dirección se ha restringido material y se ha negado la existencia del virus no se ha permitido utilizar material de protección yo soy correcturnos nos dice Rocío desde el principio estaba de un módulo a otro entrabas en una habitación y no sabías si había infectados no te dejaban usar mascarilla te pillaban con una mascarilla y te decían que estabas alarmando y es que estamos en un estado de alarma y si no se alarma ahora ¿cuándo se van a alarmar estos abuelos? era un sinsentido o como nos dice Irati a día de hoy en octubre se sigue sin utilizar material homologado en las residencias privadas porque lo homologado se usa y se tira y para ellos para el gestor órgano de la residencia eso va a ser un gasto del copón aquí sí que tanto directoras como trabajadoras subrayan el apoyo que ha tenido por parte del interno social y aquí cuando estamos redactando el informe le pusimos de título a este apartado cosiendo mascarillas tejiendo redes porque me parecía muy bonito como contaban y como con mucho agradecimiento como el entorno social en muchas residencias se volcó cosieron mascarillas batas que llevaron a la residencia también comida también material de otro tipo ejércitos hidratólicos y ahí las personas trabajadoras y directoras están muy agradecidas por todo este apoyo que han recibido por parte del entorno también han tenido que hacer desarrollar estrategias informales de protección reutilizar el material como os he dicho utilizar una mascarilla quirúrgica para ocho días utilizar mascarillas de tela utilizar material caducado que les regalaban las bolsas de plástico han sido muy comunes gafas de ventisca o sea se protegían con lo que podían además las trabajadoras claro como os he dicho en un momento se reducen o se se prohíben las visitas y se prohíben también las salidas en este sentido las trabajadoras son el único vector de contagio de las residencias en este sentido se auto perciben muchas veces como post contaminantes y esto causa también angustia porque son ellas si entra el virus en la residencia han sido ellas y además también tenían miedo de llevar el virus a casa como decía una de las trabajadoras ibas con un poco de miedo en plan y si soy yo la que mete el bicho también eso tenían miedo de llevar el virus a casa y aquí las estrategias que han llevado a cabo han sido aislarse reducir la vida social y centrarse en el trabajo la mayor parte de ellas una vez que llegan las medidas de protección nos hablan también de la dificultad que tiene trabajar con EPIS como os he dicho la mayor parte de las personas que cuidan son personas mayores son personas que muchas veces tienen demencia son personas que no ven bien que no escuchan bien el cuidado además tiene una parte que es relacional es una parte física pero la parte física el cuidado este con piel que os he puesto ahí también es el calor humano entonces es muy difícil tener que trabajar en estas condiciones la metáfora del astronauta sale más de una vez ellas nos decían por ejemplo como dice Carmen vas como un astronauta y te miran como un astronauta entonces la relación por muy cariñico que quieras hacer tú vas ahí toda emplasticada y aquí ves entre las gafas que se te empañan las gafas que nos duele detrás de las orejas que no sé qué el trato ya no puede ser igual ya no puede ser igual y además decían eso que el calor quedaba a trabajar con EPIS cuando iban con EPIS enteras o con la mascarilla o con tal que ya para ellas era físicamente era algo que bueno que les pesaba y además que no podían desarrollar el cuidado en los mismos términos ante esto han desarrollado también estrategias como decía Julia a mí esto me gusta esta frase me gusta mucho hemos aprendido a sonreír con los ojos o Carmen como la misma Carmen de antes que os ha comentado ahora mismo que les hemos cuidado les hemos lavado les hemos atendido pero en lo básico ¿dónde queda todo el resto? yo llego un momento que nos trajeron maquinillas para afeitar para mí me encantaba afeitarles porque por lo menos pasabas aquel rato ya les afeitabas y aquello humanizaba un poco o sea se resignifican también actividades cotidianas que puede ser como afeitar y afeitar a una persona era humanizarla todo esto ha tenido efectos negativos en la salud física y psicológica de las trabajadoras ha tenido efectos negativos como os he dicho en la salud también física y psicológica de las directoras y también de las trabajadoras desgaste físico y psicológico enorme estrés postraumático ansiedad al agotamiento ha llevado a dejar el empleo en algunos casos o a trastocar proyectos vitales como puede ser la maternidad Irati de la que os he hablado antes la que decía que no podía separarse porque no le daba el dinero y que no se sentía una sujeta de vida pues llegó un momento que dejó el trabajo ¿yo qué necesidad tengo de vivir y el mal sabor de boca de que las instituciones no hacen nada y el dolor de ver a los abuelos que están bien que te están diciendo que se quieren morir porque para vivir así encerrados en un cuarto que prefieren estar muertos pues dije hasta aquí hemos llegado me hizo el cortocircuito y le sauté a mi jefa me quiero pirar y me jefa así una sonrisa pues unas ganas de quitarse la Irati de encima ¿no? dejar el trabajo ha sido una de las de las estrategias ¿no? o ha llevado también como os he dicho a trastocar proyectos vitales como puede ser la maternidad ¿no? como nos cuenta Nerea antes de que pasara todo esto habíamos pensado tener hijos pero con esto ya no pues si a mí me pasa algo ¿qué hago con ese niño? claro se lo daría a mi marido que lo cuidaría bien pero ¿y si él se junta con otra persona? ¿y si esa persona mi hijo no lo quiere? o sea no me puedo arriesgar a que le pase algo o por ejemplo ¿no? el caso también de Mari José que bueno cuando le hicimos la entrevista nos contó que había encontrado nueve cadáveres en el cuartito donde guardaban las cuestiones de limpieza todos los aparatos y todo el material de limpieza un día fue a por el material de limpieza abrió la puerta y encontró nueve cadáveres con nueve cajas en las nueve cajas había las pertenencias de los cadáveres y Mari José sabía quiénes eran las nueve personas que estaban en esas bolsas ¿no? que había encontrado nos contó que cuando el recuerdo ¿no? que este que nos contó era la primera vez en la entrevista que lo estaba contando se dio cuenta que lo había bloqueado también nos contó en la entrevista que llevaba tomando que estaba tomando antidepresivos que había alguien adelgazado muchísimo que físicamente estaba bien pero que los médicos no sabían muy bien qué le estaba pasando después de una semana de hacerle la entrevista nos llamó para decirnos que no había parado de llorar desde que dirigimos la entrevista pero que había ganado peso otros relatos del mismo tipo ¿no? Pili y Alicia nos dicen yo cuando llegas a casa era acostarse tomarte una pastilla un paracetamol y ya está y al día siguiente lo mismo pasé a la ansiedad directamente en el momento en que vi yo ese comedor vacío que la gente metía en las habitaciones Carla animadora sociocultural se obsesionó con la muerte no dejaba de pensar en ella y además afirma las que llevan mucho tiempo trabajando en la residencia están a punto de jubilarse están destrozadas ya físicamente con estos ya son 20 años más encima o Jenny fuimos cayendo como fichas de dominó o Ana no hemos muerto porque no ha tocado no porque nos hayan atendido además como os he dicho anteriormente todo esto ha tenido también repercusiones negativas en las personas residentes y eso lo ponen de manifiesto tanto las trabajadoras como las directoras el aislamiento de residentes la reducción de movilidad y visitas no ha sido algo que a las personas residentes vamos les ha hecho como nos dicen les ha hecho mal o sea han tenido repercusiones negativas como nos dice Sara lo más difícil para mí no han sido los casos COVID han sido los aislamientos los aislamientos para mí son horribles son brutales como nos relata Juan enfermero se ve gente que han estado horas gritando o golpeando la puerta para poder salir claro gente con delirium síndrome de confusión agudo que da muchas veces cuando una persona simplemente está encerrada y pierde la noción del tiempo y del espacio se desorientan empiezan a hacer incontinencia empiezan a hacer delirios empiezan a haber agresiones autolesiones además no caminan y pierden la capacidad de andar más caídas más graves porque tienen menos masa muscular quiero decir a veces tú desencadenas unos síntomas geriátricos que es mucho más mortal que el propio virus y ya sin contar que todo el tema psicológico que ya destrozas a una persona teniéndola confinada en cuatro metros cuadrados entonces como os he dicho claro son personas que muchas veces además por la situación que tienen no entienden qué está pasando y cuál es la situación que están viviendo y por qué tienen que estar aisladas también los traslados que se han hecho de habitaciones o traslados a centros COVID se han hecho muchas veces de una forma que no se ha podido preservar la integridad de las personas residentes se han hecho en unas condiciones de maltrato sin previamiso con bolsas de basura como nos dice Carmen o Raquel auxiliar hay de repente yo me marché una tarde diciendo que los enfermos o sea los contagiados de COVID iban a pasar por el centro de día iban a preparar camas y todo al día siguiente llegué a la tarde y habían llevado ya a 10 abuelos al centro de COVID o sea fue así los llevaron al centro COVID en un autobús de estos de traslado del centro de día los llevaron con lo puesto en una bolsa de basura cuatro cosas cuatro pañales dos ropas y nada más yo me encontré una planta cuando llegué es que se me ponen los pelos de punta a las auxiliares llorando que habían vuelto del centro COVID esa mañana fue como ¿qué está pasando aquí? o sea nos vienen los abuelos y es como si descargáramos un cargamento de no sé qué que coges un carro y estás descargando y lo vamos colocando ahí también con la sobrecarga de trabajo señala como antes os he dicho descuido tanto del cuidado básico como de la dimensión subjetiva y relacional del cuidado todo el componente humano del cuidado se pierde o ya no se hace en las condiciones que se podía hacer se pierde o se merma muchísimo y también muchas veces se ha descuidado el cuidado básico como puede ser la limpieza o la comida de las personas residentes todo esto también ha sido derivado de la sobrecarga del trabajo y de la situación de incertidumbre de angustia y de cambios constantes de protocolos que ha habido con todo esto y la otra parte es la que nos ha llegado esto es lo que os he contado porque hemos hablado con directoras y residentes pero lo que nos ha llegado no ha sido esto la opinión pública y los medios de comunicación lo que han ofrecido ha sido el lado más macabro y el lado más escabroso de lo que ha pasado en las residencias la situación de las residencias de acciones es dramática a causa del contagio por la COVID-19 o el 60% de los fallecidos por coronavirus en España eran internos en residencias de mayores las residencias de mariris golpeadas por el virus el listado de centros donde murieron 5.954 personas en el país en julio 43 muertos en 15 días en una residencia de mayores en Leganés ante todas estas noticias y todo este discurso que ha sido generalizado en las redes de la comunicación mucho también en la opinión pública las trabajadoras y las directoras se han sentido sobre todo maltratadas con falta de reconocimiento y falta de respeto total como nos dice Eva he echado de menos respeto de las administraciones y de la sociedad ni siquiera reconocimiento a mí eso de la palmada en la espalda no lo necesito pero sí respeto a que no me mandes un viernes por la tarde protocolos nuevos pues cabrón y en cuanto a la sociedad a las residencias se nos ha vilipendiado y nadie se ha puesto a mirar hacia adentro es que todo esto existía antes de la COVID y te ha importado una mierda has mirado para otro lado y ahora te rasgas las vestiduras no te ha importado una mierda nunca y ahora te rasgas las vestiduras porque no tienes otra cosa porque estás en tu casa en confinamiento porque tampoco estás haciendo nada para que eso cambie ni siquiera las familiares no han salido los familiares en masa a la calle no han hecho nosotros además ya tenemos la palma de la espalda que nos dan los accidentes y algunos familiares y con eso nos vale y nos sobra ahora mismo no se nos respeta los sanitarios son trabajadores de primera y se les dan premios y a nosotros es como hostia a esta gente hay que hacerle la PCR porque son los que contagian a nuestros abuelos y esto ha sido una sensación generalizada tanto por parte de trabajadoras como directoras se han sentido maltratadas y poco reconocidas también hay que subrayar como os decía Carmen ha sido una guerra una guerra femenina una guerra de mujeres tanto la mayor parte de trabajadoras de las residencias y directoras son mujeres y también la mayor parte de las residentes la mayor parte de las personas que están también viviendo las residencias son mujeres y esto no ha sido casualidad o sea ha sido justamente un sector que está feminizado por ambas partes y también se ha cruzado con otros ejes de desigualdad como puede ser la edad las trabajadoras y directoras han ante todo esto han desarrollado también estrategias para hacer frente a la situación y una de ellas la más común ha sido reforzar el sentimiento de colectividad remar todas en el mismo barco como les decía Alba esto ha sido clave a la hora de poder hacer frente a la situación y ha salido muchas entrevistas el empoderamiento y liderazgo contravenir las normas por ejemplo en muchos casos las directoras no han seguido las normas porque iban en contra de sus principios éticos o por ejemplo Ramona que es una directora de una residencia catalana al principio contravino las normas y luego esas pautas adoptadas por ella han sido las que se han llevado como ejemplo en todo Cataluña los que han se han tomado como ejemplo también ha habido casos que ha habido confinamientos voluntarios de directoras y trabajadoras en las residencias una residencia por ejemplo de Cataluña que hemos entrevistado las trabajadoras y las directoras o la directora se confinó en la residencia y ahí fue muy importante la capacidad del liderazgo de la directora y la capacidad de hacer sentimiento o de crear sentimiento de colectividad fomentar liderazgos entre las trabajadoras también ha sido importante como nos dice Concha por ejemplo en relación a contravenir las normas y eso que nosotros así con la boca pequeña porque no estaba permitido pero nosotros sí hemos permitido entrar a despedirse quiero decir estaban prohibidas las visitas pero si nosotros veíamos que alguien estaba en su último momento pues los familiares que quisieran de uno en uno les dejábamos entrar les poníamos todos los EPIs bata, máscara, pantalla todo lo que era necesario y no hemos dejado a nadie que se fuera sin despedirse si quería hacerlo porque es que nos parecía desanualizar o sea ya era suficientemente dura la situación de no poder estar de no poder ver y la persona que se va que se va pero es que se queda sin haberse despedido bastante duro es que luego no te puedas que no puedas velar porque no se ha podido hacer prácticamente ni un entierro entonces nosotras eso sí que hemos permitido entonces han permitido estar a las familiares presentes en final de vida y esto contravenía las normas en este caso era una residencia vasca del gobierno vasco marcar límites también ha sido importante muchas veces y por ejemplo Marta nos dice si vuelve a haber un boom o un caso de estos las trabajadoras ya hemos dicho que gratuitamente no vamos a trabajar más como le hemos dicho como le hemos dicho y en el País Vasco sobre todo ya veníamos de unas de una situación de movilizaciones sin huelgas que ha sido bastante histórica en Vizcaya las trabajadoras estuvieron 362 días de huelga hasta que consiguieron firmar el convenio con todos los requisitos que pedían eso fue hace ya un tiempo en Guipúzcoa las trabajadoras de residencias privadas estaban en huelga en el momento de la pandemia llevaban 200 y pica días y dejaron la huelga porque entendieron que era necesario volver a trabajar y que era necesaria su presencia en las residencias y una vez pasada la mayor o la ola más grande o las primeras olas de la pandemia volvieron a las movilizaciones a partir de octubre se vuelve a las movilizaciones sobre todo en Guipúzcoa también en Vizcaya aunque con unos servicios mínimos del 100% puestos por la administración pública en este caso una delegada sindical nos dice la huelga no está en el centro de trabajo nuestra intención no es que los abuelos estén desatendidos o que todas hagamos o tal no la huelga está en la calle y la idea es que la mayor gente posible salga de sus centros de trabajo y que llenemos las calles entonces también es importante subrayar que bueno que en algunos contextos sobre todo en el País Vasco ha habido movilizaciones ha habido huelgas y esto ha conllevado también una mejora de las condiciones de trabajo Vizcaya y Guipúzcoa tienen un convenio provincial cada uno porque aquí las competencias de las residencias son de los territorios históricos de las diputaciones forales no del gobierno vasco entonces tenemos tres situaciones diferentes por cada territorio histórico Vizcaya Guipúzcoa y Álava no tienen nada que ver Álava sigue teniendo un convenio estatal pero Vizcaya y Guipúzcoa tienen convenios provinciales y tienen las mejores condiciones laborales de todo el estado y en parte ha sido también por lo que han conseguido a través de las movilizaciones y las huelgas con todo para ir acabando hacia dónde deberíamos derivar y qué nos ha enseñado la pandemia cuáles son las propuestas que nos hacen sobre todo directoras y trabajadoras sobre el modelo residencial que como veis se ha puesto de manifiesto que tiene muchas fisuras que no es el ideal y además se ha puesto de manifiesto la falta de coordinación que hay entre el ámbito de sanidad y las residencias y como esa falta de coordinación ha tenido además unas consecuencias muy graves en las residencias entonces de cara a las perspectivas de Fuitudro nos señalan algunas directoras y trabajadoras nos dicen que el cuidado no puede ser un negocio lucrativo y hay bueno denuncian la presencia de los fondos de inversión o fondos buitre como nos dice Fernando las residencias no pueden ser un negocio tiene que ser una inversión mejora de condiciones laborales y aumento de los ratios y la profesionalización es otra de las demandas que hacen las trabajadoras y también las directoras están de acuerdo con ello hay que mejorar la calidad y las condiciones de trabajo de las trabajadoras sobre todo de las agricultoras porque son la base de las residencias y sin ellas el cuidado no se puede garantizar y no se puede garantizar un buen cuidado como dice Carla sobre todo hay que invertir en trabajadores en que cobren los trabajadores en sus derechos en el ratio de personal que tiene que aumentar muchísimo también se muestran a favor de un cuidado a pequeña escala o de proximidad que las residencias sean lo más próximas o lo más parecidas posibles a un hogar entonces en este sentido se denuncia la existencia de las macroresidencias para que sean un lugar para vivir y una casa un domicilio y también un cambio en el modelo residencial esta frase es de un representante político pero me parece que sintetiza bastante bien esta sensación de la que hablan muchas trabajadoras y directoras que las residencias que sea el centro y que sea la institución la que se rija y la que se adapte a las personas y no al revés que se respeten los ritmos vitales el proyecto de vida de las personas que la vida de las personas residentes no acabe cuando entran a una residencia cuidado más humano y humanizante nos decía un representante político y en este caso por ejemplo Marta nos dice el modelo residencial es muy cuadriculado también seguramente no hay mucho margen para hacer algo tan tópico como lo que te he comentado pero que no sea tan cuadriculado que no sea la persona la que se tenga que adaptar a las rutinas del centro que sea el centro el que se adapte a esa persona que pueda la gente que vive allí que se pueda seguir teniendo su vida sus adolescentes en la vida su proyecto de vida que pueda salir entrar cuando quiera que el modelo sea más centrado en las personas que las personas centradas en las rutinas y en las normativas que lleva el centro y para acabar hay también quien pide y quien habla sobre una nueva organización social del cuidado que el cuidado no es algo personal que el cuidado es una cuestión política y es una cuestión social Raquel Auxiliar habla en estos términos que los cuidados de una vez se pongan de manera social es decir es una necesidad como le hacemos frente sin que sean las personas a nivel particular las que lleven esa carga cristiana de estoy dejando A o sea que tuvieran el valor social si tuvieran el valor social no estarías dejando A hay un cuidado social no tienes que llevar la carga de que estás dejando de cuidar porque hay una carga social que es la que se encarga del cuidado desde ahí pero esto está muy bonito en la teoría pero en estos momentos no es ninguna tendencia pero bueno yo creo que como perspectiva de futuro y como horizonte perdonar y como horizonte al que deberíamos o hacia el que deberíamos caminar es una buena forma de terminar la charla y de marcarnos un reto gracias dejo de compartir muchas gracias Machalen muy interesante toda la exposición muchas gracias por todo gracias a vosotras y nada ahora supongo que con todo lo que nos ha explicado Machalen os sufrán un montón de dudas o de reflexiones que quieren compartir si queréis nada como ya he dicho está abierto el chat pero bueno mucho mejor si lo compartís por aquí y nada os dejo a vosotros que intervengáis bueno no sé espero que eso haya resultado interesante mucho yo la verdad que tengo aquí cosas es que tengo mira entre lo impactante que es todo lo que nos has contado y el estrés de toda la ponencia tengo aquí un batiburrillo de cosas la verdad que me ha impresionado un montón porque es verdad que claro lo que hemos visto en los medios ha sido otra cosa y como claro hemos visto como sobre todo pues lo horroroso que ha sido todo pero sin ponernos tanto yo creo que ha sido muy útil todas las frases que los trocitos de entrevista que nos pones porque yo creo que no nos hemos puesto en la piel de claro de las personas que han tenido que pasar por eso que para todas ha sido una situación muy muy estresante todo lo de la pandemia pero claro me imagino que encima estando trabajando en un sitio de estos pues es que es que sí es que es escalofriante yo me preguntaba bueno lo mencionas también en algunas de las de las conclusiones igual lo has mencionado también en algún momento de la presentación y a mí se me ha escapado porque he estado con las gestiones y los mails y todo de los links pero no al principio claro yo pensaba cuánto de todo esto claro hay una parte que evidentemente es coyuntural que hay una crisis y una emergencia y es verdad que en un momento dado pues eso obviamente te supera pero claro lo que también es interesante es ver cuánto hay estructural de todo esto cuánto tiene que ver con el modelo de negocio con el tipo de propiedad de las residencias con el tipo de empresas que tienen acceso a esos tampoco conozco muchísimo de todo lo que tiene que ver con los con el funcionamiento y las propias estructuras de las residencias pero entiendo que habrá no sé público cuánto hay no sé cuánto es a través de licitaciones públicas no sé si también hay otro tipo de modelos empresariales no sé si en esas licitaciones públicas hay cláusulas sociales que exijan que se cumplan determinados criterios entonces mi mi pregunta era un poco eso cuánto es estructural qué cosas estructurales hay qué predisposición por parte de tanto de empresas porque claro para las empresas el que el negocio cambie también entiendo o sea porque también te ayuda a ver todo lo que nos has contado claro hay una parte que tiene que ver con trabajadoras con directoras que algunas veces las hemos puesto como a las malas que no estaban gestionando bien eso pero aparte hay la gente que tiene la propiedad de esas empresas que también eso determina un montón cuánto pueden hacer las directoras y las trabajadoras y a la vez las administraciones públicas que son las que muchas veces fijan las condiciones de los de los contratos entonces cuántas resistencias predisposición por parte de empresas y de de propietarios de empresas porque entiendo que para las directoras claro al final todo lo que sea favorecer otra manera de modelo entiendo que les benefician sobre todo después de lo que han vivido estos estos meses y también de las administraciones públicas qué margen hay para cambiar todo esto uff gran pregunta a ver nosotras lo que queremos sobre todo con con la con la investigación queremos dos cosas primero lo que has dicho que se muestre esta otra cara de las trabajadoras de las directoras bueno también de las de las familias sé que eso no lo he trabajado yo pero que se muestra esta cara de que ha sido mucho trabajo y que no se han sentido y no se ha visibilizado el esfuerzo que han hecho pero también que visibilizar y poner de manifiesto que lo que ha pasado la mayor parte de lo que ha pasado ha sido por causas estructurales y las causas estructurales son las que tú has apuntado o sea por ejemplo o sea primero el modelo residencial la titularidad y la gestión de las residencias que son no son cosas son cosas diferentes una cosa es la titularidad de quién es el edificio y otra cosa quién lo gestiona que algunas residencias son de titularidad pública pero de gestión privada entonces la tendencia es privatizar cada vez más privatizar además se puede privatizar de dos formas diferentes o sea privatizar es que no es público que está en manos de una entidad pero las entidades pueden ser con fines sociales o con ánimo de lucro y se está privatizando y se está yendo mucho a entidades con ánimo de lucro entonces las entidades con ánimo de lucro y si os metéis en alguna en las páginas web de algunas de ellas hay ya en las residencias hay una pestañita que es para inversores o sea que ya lo dicen abiertamente entonces si tiene que haber ánimo de lucro hay que sacar el dinero de algún sitio entonces las residencias claro la mayor parte o muchas de las IEI aunque sean de gestión privada y de titularidad privada también están en situación de copago esto es tienen una parte de las plazas las pagan las administraciones públicas entonces claro ellas porque también hemos hecho entrevistas a patronal de residencias lo que dicen es que lo que se les paga por plaza no es suficiente para poder atender y para poder dar un buen servicio entonces claro ahí tienen que recortar de algún sitio ¿de dónde recortan? recortan del personal de salarios pero también de menos personas trabajando entonces los ratios son muy bajos también los ratios son bajos porque están se pusieron se estipularon que lo que dices las administraciones públicas los ratios están estipulados por las administraciones públicas pero están estipulados en un momento en el que las características de las personas residentes eran otro es que está habiendo un envejecimiento de las personas residentes y está cambiando un cambio de perfil de las personas residentes y el modelo residencial no está cambiando con ello los ratios están pensados para otro perfil de personas no para personas de 90 años con pluripatomagías porque ahora se alarga todo lo posible y el cuidado en los hogares y se lleva a las personas a la residencia como último recurso cuando ya no se puede con ellas en los hogares y muchas veces no se puede con ellas en los hogares a través del trabajo de externalizar el trabajo a trabajadoras internas que muchas veces la mayoría están trabajando en unas situaciones muy precarias también eso es otro tema pero eso es estructural y también pasa porque podemos o sea ¿por qué estamos alargando el cuidado de las personas en los hogares? porque a veces es más barato pagar a una interna que llevar a una persona a una residencia porque las residencias públicas aunque sean públicas no son gratuitas tienes que pagar parte de la residencia entonces eso es otra de las cuestiones que es estructural entonces el modelo residencial que haya fondos de inversión que están gestionando gran parte de estas o parte de estas residencias es una cuestión los modelos residenciales de residencias gigantes de macro de residencias que en Madrid son muy abundantes de 560 personas esto también es un modelo que no funciona y ya se ha visto o sea al final entra el virus en una residencia de estas donde las trabajadoras van y vienen por toda la residencia y claro el impacto es mucho mayor que en una residencia que hay residencias de 150 plazas pero que están sectorizadas que con el modelo de atención centrada en la persona las trabajadoras solo trabajan en unidades convivenciales concretas y están separadas por unidades convivenciales que hay cambios que se pueden hacer del modelo sin que cambie del todo el modelo las de 500 plazas yo creo que deberían desaparecer pero bueno tampoco tienen que ser todas de 14 plazas porque igual no es viable económicamente tampoco luego toda la descoordinación que ha habido entre cuidado social y sanitario o sea se ha pensado esto desde una perspectiva totalmente biomédica y no desde una perspectiva de la ética del cuidado desde una mirada muy médica y no poniendo en el centro el bienestar de estas personas entonces eso ha sido otra cuestión estructural que no hay coordinación y no hay previamente y se ha demostrado en la pandemia que no hay coordinación y que no se sabe o sea y que tampoco hay ninguna necesidad de saber o sea ninguna ninguna ganas de saber lo que pasa en las residencias porque los protocolos que se han hecho todo lo que se ha hecho no estaba pensado para las residencias y para la realidad que se está viviendo en las residencias entonces ha pasado esto pues como tú has dicho porque hay factores que son estructurales y lo que se ve es que el modelo residencial no funciona pero bueno tampoco yo he escuchado nada sobre esto ni sobre la necesidad de un cambio de modelo no tampoco esto por desgracia parece que ha servido para mucho porque a nivel político no se escucha nada de todo esto de la necesidad de un cambio de modelo se ha intentado parchear como se ha podido pero han sido parches que como se ha visto no han funcionado ha sido una tragedia lo que ha pasado en las residencias es que es verdad es bastante sorprendente ¿no? que con que con lo que ha pasado se haya quedado como apartado del debate ¿no? porque hombre yo creo que esto ya es opinión personal pero es la actitud general ¿no? o sea la gestión de la pandemia ha sido una gestión donde se ha individualizado y donde se ha responsabilizado a las personas concretas ¿no? de a pie de lo que está pasando y todas las pautas han dicho han sido restringir ¿no? tienes que ponerte máscara que está perfecto pero si el problema es que se satura en los hospitales pues igual hay que poner más trabajadoras en los hospitales o hay que construir más hospitales aparte de que todo el mundo pongamos mascarillas igual hay que reforzar la sanidad pública si se ve que tenemos una sanidad pública que en un contexto de pandemia no puede responder porque se saturnan los hospitales y hay que dejar a las personas que mueran en las residencias o mueran en sus casas yo tampoco he escuchado nada de esa línea no es que seguro que os parece que van a ser para eso con todo lo que se habla del turismo de salir por la noche y de todo eso este otro tipo de cosas ¿no? entonces yo creo que va en consonancia un poco con toda la gestión que se ha hecho de la pandemia y que se está haciendo y que se va a seguir haciendo es que eso es lo malo que los fondos estructurales no se van a utilizar para esto hay un montón de comentarios en el chat los voy a leer a ver ¿se está la protección de un modelo de residencias? ¿cómo se afronta la forma humanitaria la vida de las personas cuando tienen necesidad de ser atendidas y no pueden vivir solas en casa? ¿mucho trabajo? pues sí Pérez estoy de acuerdo contigo a día de hoy podemos irnos de vacaciones sin restricciones pero las personas accidentes pueden salir solas una vez al día durante hora y media en horas concretas si sales por la mañana no sales por la tarde las visitas se tienen que concertar al mes un día antes es decir las restricciones continúan para ellas para ellas sí yo ahora he dejado de hacer trabajo de campo como os he dicho dejamos de hacer trabajo de campo ya en enero porque teníamos que tener el informe redactado pues ahora lo estamos acabando y es lo que nos decían las trabajadoras y también las directoras es que ¿por qué a estas personas si las estamos tratando de forma diferente? ¿por qué no? ¿cómo voy a...? ¿cómo les digo yo que no pueden salir de sus casas? si esto es su casa al final no queremos que la residencia sea su hogar ¿cómo les digo yo? que no salgan cuando el resto podemos salir libremente a ver Lucía se sabe si a nivel institucional se están tomando medidas en dos vertientes uno reparadoras con los centros trabajadores y directores y con medidas para que el caso que sea otra situación así no se bomba al repetir me refiero a no protocolos sino por ejemplo a nivel de derechos laborales propiedad de los centros la segunda parte creo que está respondiendo si eso es y no tampoco ha habido o sea en los centros que ha habido medidas reparadoras como has dicho que sí que ha habido en algunos se ha habido pues trabajo trabajar el duelo hacer los videollamadas como sesiones grupales donde se ha podido hablar en algunos centros sí se ha hecho pero se ha hecho por iniciativa de los centros por iniciativa de las fundaciones o de las que dirigen los centros o gestionan los centros o las directoras que dirigen los centros no a nivel administrativo que nosotras sepamos en ninguna entrevista nos ha dicho que esto se haya hecho desde las administraciones públicas de hecho se han quejado por eso porque tampoco han tenido ninguna ayuda en ese sentido bueno algunas realmente yo creo que no se han quejado en esto porque bastante tenía o sea porque es que no han tenido ayuda para nada o sea no tenían ayuda para contratación no tenían ayuda para recibir EPIs no tenían entonces esto que es importante pero al final tenían tantas cuestiones prácticas del día a día tantos focos que apagar que esto se ha quedado un poco a un lado y algunas ni siquiera se han quejado de no tenerlo yo creo que porque ya tenían tantas cuestiones que resolver que ni siquiera han llegado en esto y en los centros que sí se ha hecho ha sido por voluntad y por de las fundaciones que gestionan los centros o de las directoras desde las administraciones públicas no se ha hecho nada y lo que tú has dicho tampoco se ha hecho nada a nivel estructural ni se está haciendo ni se está haciendo tampoco hace unas semanas la Omal organiza un guindano sobre ofensiva corporativa contra los cuidados ah vale me interesa esto para asegurar que la privatización de estos cuidados asegura un trato digno a residentes y trabajadoras pueden incluirse criterios de contratación responsable en la gestión de los recursos residentes de la titularidad pública debería esta privatización de los cuidados afecta recursos residenciales para personas mayores personas con discapacidad infancia juventud bajo tutela de la administración y o cumplimiento de medidas judiciales pues sí es que lo que no no lo que habría que hacer es poner este tipo de de no de criterios a la hora de hacer la contratación las contrataciones subir también los ratios mínimos y poner criterios y también y eso de algunas representantes políticos de algunos partidos políticos sí lo han dicho o sea que las contrataciones se tengan que hacer a empresas sin ánimo de lucro a entidades del tercer sector que se prohíban directamente que se gestionen las residencias por parte de entidades con ánimo de lucro pero no se va en esa dirección porque hay también partidos políticos que dicen que la gestión de las residencias que no importa quién la haga que lo importante no o sea que no importa que se pueda hacer una gestión buena también desde ese sentido hay partidos políticos incluso que defienden abiertamente la privatización porque lo público es despilfarro hemos hecho entrevistas a todos los partidos políticos yo en el País Vasco he hecho entrevistas a todos los partidos políticos como representación y desde el PP no me han llegado a decir esto entonces la vejez se invisibiliza no hay voz y por eso no hay propuesta de cambio de los sistemas de atención totalmente de acuerdo o sea esto lo de la guerra femenina lo he dicho porque por eso o sea no es solo vejez es vejez más mujeres o sea más sector feminizado sector precarizado cuidados y personas mayores y mujeres o sea y no es casual que esto sea así y es verdad la vejez se invisibiliza porque son cuerpos no productivos como les decía el otro día en un seminario un compañero y eso es así y ha habido también este sesgo de edadismo totalmente en todo esto que ha pasado se empieza a hablar de Silver Economy como economía de efectura a partir de los cuidados de las personas de más de 50 años urge que el modelo de cuidados sea feminista sí claro la Silver Economy es el eufemismo que se utiliza para todo esto y va por ahí y va por ahí en Extremadura me llegaron ofertas de trabajo como educadora social para un centro exidencial de menores tutelados con COVID positivo que estaba gestionado por una asociación sin el nivel de lucro y eran contratos de 10 días seguidos sin descanso y no facilitaban EPIS ni EPIS ni descanso entre turnos infrapagado sí en algunos casos también claro las trabajadoras nos han muchas trabajadoras y muchas directoras nos han dicho claro es que a la mínima la gente va a trabajar a sanidad porque son mejores condiciones laborales el otro día con el proyecto queremos también hacer unas cápsulas de vídeo entonces vamos a hacer pequeñas capsulitas y para eso hemos grabado en vídeo a algunas trabajadoras siguientes y bueno en otras las cápsulas van a ser para toda la investigación también a familias cuidadores a trabajadoras domésticas y una de las cápsulas de vídeo era en una residencia catalana en la que se confinaron y voy a contestarte Vanessa voy a hacer el rodeo pero voy a contestarte bueno pues era una residencia catalana donde se confinaron donde la directora y las trabajadoras se confinaron hubo como mucho sentimiento de piña hicieron también un comunicado salieron los medios de comunicación y bueno fueron mis compañeras catalanas a grabar la cápsula de vídeo ahí y una de las trabajadoras que había sido entrevistada para la investigación ya no estaba trabajando ahí se había ido ya y nos había dicho también que eso que la gente no dura y la directora nos decía es que no puedo hacer equipo muchas veces porque la gente no dura porque se van a trabajar a sanidad porque las condiciones laborales son mejores son mejores pero no solo eso también tiene más reconocimiento social y eso nos lo decía un enfermero que trabajaba en una residencia pública y además era profe de la universidad nos decía a mí me encanta este trabajo y a mí es vocacional pero cuando voy a congresos el resto de las enfermeras que trabajan en hospitales me miran como por encima del hombro porque trabajar en unas residencias no tiene reconocimiento y no está bien valorado y no tiene prestigio y hay mucha gente que es vocacional que está en esos trabajos porque le gusta o sea porque le gusta porque y además lo hace con vocación y se quejan de todo esto se quejan de las condiciones laborales se quejan también de las condiciones de trabajo porque no pueden desarrollar un trabajo de forma digna y ellas mismas te lo dicen y bueno los relatos que he puesto o sea es que no he escogido los más dramáticos es que todos son así es que ahora que estoy acabando de redactar el informe se me ponen los pelos de punta cada vez que tengo que escribir algo porque me encuentro con algo así y no podemos ponerlos todos y cada vez les digo tenemos que meter esto también y me dicen Machale no vuelvas a las entrevistas porque no vamos a acabar nunca y no podemos poner todos los relatos y son así de duros todos todos o sea gente que te dice de estar vistiendo a una persona residente acabar de vestirla y que te diga quiero ir al baño y tener que decirle no tengo tiempo tienes que dejártelo encima porque tengo que ir a la siguiente habitación o estar duchándolos y decirles hártelo encima y ahora lo limpio porque me cuesta menos limpiártelo mientras te estás duchando que ducharte acabar tal tener que parar la ducha para que vayas al baño o personas como nos decía una de las trabajadoras que antes controlaba su misión o no pues poder mear y poder cagar todo eso que lo controlaban y dejar de controlarlo porque no se le estaba dando cuidado al calidad por todas porque no tienen tiempo las residentes o sea si tú tienes que asedar bañar a una persona en siete minutos no puedes hacerlo de una forma digna entonces hay de todo también también Vanessa igual lo estás diciendo porque da una asociación sin ánimo de lucro o sea yo tampoco digo que las sin ánimo de lucro sean todas la solución pero pero claro si tú quieres hacer negocio de esto de algún sitio tienes que quitar y las y el edificio cuesta mucho o sea las residencias claro tienen muchos gastos y uno de los gastos es el edificio el edificio es un gasto las trabajadoras son otro gasto las la comida es otro gasto claro otra directora nos decía si quitas un yogur al día pues si tienes 600 personas en la residencia si quitas un yogur al día mira lo que te ahorras a final de mes en otras nos decía o yo con el presupuesto que tengo es que no puedo dar una comida digna porque es que no me llega con este dinero yo no puedo darles de comer de forma digna entonces hay que cambiar el modelo de residencial y y hay un poco las responsabilidades están compartidas ¿no? una una persona que que entremistamos nos decía que hay muchas complicidades y es verdad o sea hay muchas las responsabilidades no están solo en la administración pública o no están solo en las directoras o no están solo o sea hay muchas también por eso nos parecía interesante ¿no? hacer la investigación y ver la mirada de diferentes partes ¿no? que han vivido esta esta situación ¿no? para poder también contrastar relatos y también ¿no? una y otra vez lo que lo que subrayamos es que tampoco hay hay un único culpable ni tampoco es cuestión de buscar culpables o sea hay muchas cuestiones que se entremezclan muchas de ellas como hemos dicho estructurales que hacen que haya pasado esto no hay margen para la rentabilidad económica la solución más viable es como un servicio público las sin ánimo de lucro también necesitan un margen que las permita cubrir gastos solo la administración puede financiar servicios que por sí solos no generan beneficios sí también es es cierto ¿no? al final las sin ánimo de lucro es verdad que vale sin ánimo de lucro es que no no sacan beneficio pero bueno tiene que reinvertir ¿no? el beneficio que tengan entonces sí y muchas plataformas de de familiares y también las trabajadoras y directoras mismas lo que dicen es que hay que reforzar lo público no también la la desde las plataformas de familiares nos dicen si la sanidad y la educación son públicas ¿por qué tenemos que pagar? si no pagas el mantenimiento de un hospital ¿por qué tienes que pagar el mantenimiento de una residencia? si por ahí vamos a pasar todos y esto además es una noticia buena o sea que vayamos a envejecer como para tener que estar en una residencia o para tener que lleguemos a los 90 años es una buena cosa pero claro o sea nos tenemos que hacer cargo de eso y por qué y eso es lo que nos decían por qué la sanidad y la educación son públicas y esto no si todo el mundo vamos a tener que pasar por ello y yo también creo que hay que reforzar lo público y hay que poner más unos criterios y hay que hay que cambiar muchas cosas o sea hay que ponernos criterios que estén más acordes con los perfiles de las personas residentes hay que subir los ratios hay que reforzar trabajadoras de todos los perfiles no solo gelocultoras porque también que haya una enfermera para no sé cuántas personas o la que os he puesto antes ¿no? teraporte ocupacional para 200 personas una pues tampoco hay que reforzar todo eso entonces sí ¿algún comentario más? sí se iba a decir si alguien tiene otro comentario o ya ves que me modelo sola no es que he tenido unos problemas en el wifi a la hora del chat y no puedo seguir pero bueno si no lo dejamos aquí vale pues parece que no hay nada más pues nada Machel ha sido un placer hemos aprendido contigo gracias a vosotras más que interesante es necesario sí vamos a que tú has dicho muy bien y eso es que recasco nada es que recasco y nada vamos a estamos ahora acabando el informe nuestra idea es tener un resumen ejecutivo que seguramente estará disponible online y luego sacar una publicación un libro o paradero donde ya se pueda leer todo esto pues más detenidamente entonces bueno si tenéis interés estará a partir de enero esperemos que esté disponible esto en formato libro y nada muchas gracias por haberme dado la oportunidad de contar la investigación y de compartir este rato con vosotras vale pues muchas gracias estaremos atentas a las últimas novedades bueno nada si queréis empezamos pues bueno como he dicho ya después de escuchar la la sesión anterior de manchal en más enfoque al tema cuidados ahora también continuamos con el tema de la pandemia que falta nos hacer reflexionar sobre esto y nada pero ahora Jorge Manceto nos nos explicaba un poco el papel del Estado y el papel de las políticas públicas en el contexto actual de la crisis derivada del COVID-19 y bueno Jorge bueno corrégeme o si quieres añadir algo más él es doctor en economía por la computación de Madrid y actualmente profesor en el departamento de economía aplicada y historias y instituciones económicas de la Universidad de Rey Juan Carlos y bueno ya lo dejo un poco en tus manos ya de la sesión y nada pues como antes cuando termine de hacer sus explicaciones estamos aquí abiertos al debate la reflexión y bueno tenemos todos a participar después y que se haga esto pues muy ameno y un espacio para todos y bueno nada te dejo muchas gracias por tu presencia aquí nada muchas gracias a ti por tus palabras de presentación y nada dejadme solamente un minuto antes de comenzar para agradecer agradecer a Economistas Sin Fronteras la invitación que me hacéis para mí es un placer poder compartir esta escuela de verano estas jornadas con vosotros y con todos los asistentes y déjame que dé digamos mi agradecimiento particular a José Ángel a José Ángel Moreno a quien conozco ya hace algunos años y también especialmente a Luisa Gil junto con el resto de compañeras y de compañeros que os habéis encargado de organizar esta escuela de verano tan conveniente como necesaria entonces bueno pues mi agradecimiento sincero a la organización y a todos y cada uno de vosotros por la confianza que me prestáis al invitarme a participar me pedíais que hablará sobre el papel del estado y es lo que vamos a hacer yo he preparado una sesión donde lo que voy a tratar de hacer ahora os lo mostraré en un powerpoint que tengo preparado lo que voy a tratar de hacer es fundamentalmente digamos cuatro cuestiones comentar cuatro cuestiones por un lado ver de dónde venimos es decir el papel del estado y la orientación de las políticas públicas es un digamos una cuestión económica política y social que se viene planteando desde hace mucho tiempo hay un debate abierto desde hace décadas y lo veréis a continuación cuando comentemos reflexionando cuestionando y planteando cuál debe ser el papel del estado en la economía y cómo deben de ser las políticas públicas que se aplican esta situación las situaciones de crisis siempre de alguna manera aceleran esa reflexión y aceleran ese debate pero no es algo nuevo viene de tiempo de tiempo atrás de décadas atrás me atrevería a decir y vamos a tratar de ver eso los antecedentes de los que venimos y hasta dónde digamos nos han llevado luego por otro lado claro lo vamos a circunscribir a un momento histórico que es el actual es decir la crisis digamos sanitaria y la crisis socioeconómica que se deriva o que se está derivando en estos momentos de esa crisis sanitaria del pasado año y que de alguna manera bueno pues nos ha dejado la casa patas arriba y que necesitamos reconstruir reconvertir y replantearnos cuál debe ser el papel del Estado y sus políticas públicas vamos a ver por tanto qué es lo que se ha hecho en los primeros momentos de la crisis sanitaria y qué es lo que se está haciendo en este momento secundario por decirlo de alguna manera vamos a analizarlo sobre todo en dos realidades la realidad europea y la realidad estadounidense por ser digamos los dos motores económicos mundiales no me voy a centrar más que con algunos pequeños comentarios que iré haciendo en el resto de economías emergentes o economías menos avanzadas por razones obvias pero en todo caso bueno pues lo centraremos ahí en lo que se está haciendo desde Europa y lo que se está haciendo desde Estados Unidos con digamos algunas particularidades para el caso español luego después veremos esas reformas o esas políticas esa intervención del Estado que se está intentando construir y que se ha llevado a cabo en los primeros momentos de la crisis cuáles son digamos las principales políticas que se están adoptando y vamos a ver sobre todo cuáles son las principales tendencias que somos capaces de percibir digo tendencias porque estamos dentro del proceso es decir estamos analizando y nos vamos a plantear esta mañana aquí cuestiones por decirlo de alguna manera en las que estamos todavía inmersos no es algo que ya haya pasado y de lo que podamos hablar con digamos con una perspectiva temporal sino que estamos en este momento metidos en ese proceso y por tanto todo lo que digamos aquí esta mañana por lo menos en mi sesión tiene que ser cogido pues eso con la cautela como algo como unas conclusiones preliminares y como unas cuestiones preliminares en la medida en que estamos todavía inmersos del propio proceso que se está produciendo en las políticas públicas y en la política en la política económica que están desarrollando los estados más avanzados y luego por otro lado me gustaría hablar también de los riesgos vamos a hablar de los riesgos tenemos que hablar de los riesgos porque es indudable que las políticas económicas y las políticas públicas que se están poniendo en marcha y que ya se pusieron en práctica el año pasado van a tener una serie de repercusiones y esas repercusiones bueno pues de algún modo también nos pueden conllevar a medio plazo a una serie de riesgos que conviene al menos tener presentes al menos valorar y tener previsto bueno pues actuaciones para en el supuesto de que se produjeran saber por donde tenemos que ir y por último ya para terminar trataremos de sacar algunas conclusiones algunas conclusiones que repito tendrán que ser consideradas conclusiones preliminares porque todavía es muy pronto para hacer aseveraciones firmes para hacer digamos planteamientos digamos muy muy seguros porque precisamente pues estamos en un momento digamos de proceso y en un momento además caracterizado por todo lo contrario a la seguridad es decir por una situación de digamos de incertidumbre de gran incertidumbre me atrevería a decir y esa es un poco la trayectoria de esta ponencia la estructura de esta ponencia permitidme que comparta con vosotros el powerpoint puedes tú compartir pantalla ¿no? sí voy a compartir si me deja lo que no sé si compartir a pantalla completa o a ventana mira vamos a hacer una cosa voy a compartir en modo de ventana a ver si se ve bien y si no pues a toda pantalla de todas formas luego en las preguntas sí que me gustará veros ¿vale? vale de acuerdo a ver ¿veis? ¿la pantalla? sí 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 la pantalla completa prácticamente ¿estáis a pantalla completa? sí vale bueno pues en todo caso si alguien quisiera si alguien quisiera intervenir o quisiera decir algo pues me paráis ¿vale? ya que no os veo y en todo caso pues vamos a vamos a ir avanzando ¿eh? bien fijaros que el título de esta presentación esta ponencia llamadlo como queráis de esta participación es el papel del Estado y la orientación a las políticas públicas en el contexto actual ¿no? yo lo que quiero aquí es mostraros la estructura que os acabo de decir es decir antecedentes de la participación del Estado en la economía una primera respuesta de los Estados a la crisis sanitaria y sus primeros efectos económicos la política económica durante la pandemia en el caso de Europa y la posterior política económica que Europa está planteando y que se supone que en estos próximos meses se pondrá en marcha ¿no? comparándola haciendo una comparativa con la política económica que parece ser que se está desplegando desde la administración Biden en los Estados Unidos haremos algunos comentarios y veremos cómo los plantamientos aunque con fines y objetivos comunes estructuralmente no se está articulando de la misma manera ni dimensionando del mismo modo veremos qué efectos puede tener esto luego después identificar tanto en las medidas de política económica y de políticas públicas de Europa y de Estados Unidos cuáles pueden ser las tendencias actuales de las políticas públicas los posibles riesgos que os comentaba hace un instante de las medidas que se adopten y por último algunas conclusiones preliminares antes de nada fijaros quiero empezar esta esta ponencia haciéndonos una pregunta haciéndonos una cuestión principal no con el ánimo de que la respondamos ahora pero sí con el ánimo de que podamos responderla al final ¿no? de la ponencia y es que bueno yo creo que a nadie le pasa desapercibido que estamos en un momento histórico donde digamos la variable fija lo que predomina es la incertidumbre es decir la única certidumbre que tenemos en estos momentos tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico como incluso me atrevería a decir desde el punto de vista tecnológico es la incertidumbre es decir vivimos un momento de gran incertidumbre que condiciona todo y que nos hace estar digamos en una situación compleja muy compleja en un momento histórico muy complejo y ante esta situación lo que nos estamos preguntando al hilo del título de esta ponencia es si podemos hablar de que existe en el momento actual un cambio de paradigma en el papel del Estado en la economía tras la crisis sanitaria de la COVID-19 es decir el papel del Estado ha cambiado o va a cambiar como consecuencia de esta última crisis sanitaria y de la consecuente crisis socioeconómica que se va a derivar probablemente de ella bueno pues es una pregunta a la que hoy todavía probablemente no tenemos una respuesta firme bueno vamos a ver vamos a ver si somos capaces de al final de la ponencia responder a esa pregunta si tenemos un cambio de paradigma en el papel que desempeña el Estado en la economía y en la orientación que han de llevar las políticas públicas en un contexto histórico como el actual para entender dónde estamos es indispensable yo creo es indispensable conocer algunos antecedentes y es que fijaros el papel del Estado en la economía el Estado siempre ha tenido algún papel en la economía siempre pero en lo que llamamos su Estado es relativamente reciente y cuando digo relativamente reciente no me estoy refiriendo a pocos años evidentemente pero me estoy refiriendo a poco a casi un siglo es decir no 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 entendemos digamos la intervención del Estado antes de la segunda posguerra mundial si uno compara fijaros los cambios estructurales que se han producido en la economía en la economía mundial a lo largo de este último siglo precisamente uno de los principales cambios estructurales que hemos tenido uno de los principales cambios estructurales que hemos tenido es precisamente el de el aumento del papel del Estado en la economía si uno compara fijaros tenemos un elemento un indicador que es el que nos sirve para digamos medir uno de los posibles indicadores para medir el papel del Estado en la economía que es el nivel de gasto público respecto del PIB de cualquier Estado bueno pues si uno analiza cuánto era cuánto representaba el gasto público en la economía mundial a comienzos del siglo XX estamos hablando de que ese porcentaje oscilaba alrededor según los años que cojamos oscilaría entre el 10 y el 15% del PIB de hace un siglo es decir de comienzos del siglo XX el gasto público del Estado representaba entre el 10 y el 15% de ese PIB mundial ese gasto público era principalmente mayoritariamente gasto corriente gasto público corriente es decir el gasto en el que incurren las administraciones públicas para su sostenimiento no era gasto social ¿vale? si nosotros medimos ese mismo dato pero lo cogemos para comienzos del siglo XXI nos encontramos con que el gasto público el gasto público a comienzos del siglo XXI es de aproximadamente en torno al 50% del producto del recrecido PIB mundial es decir la mitad del PIB lo compone el gasto público siendo además ese gasto público mayoritariamente gasto social es decir el gasto que se dedica a educación a sanidad a las prestaciones sociales prestaciones por desempleo jubilaciones etcétera por lo tanto estamos hablando de que el gasto público a escala mundial ha crecido muchísimo y además de ese gasto público la mayor parte es gasto social ¿a qué se debe esto? pues se debe a algo muy sencillo se debe a que los estados cada vez han ido tomando un mayor peso cualquier economía conforme crece y se desarrolla es un hecho estilizado está demostrado que cualquier economía que crece y se desarrolla su ciudadanía y sobre todo si estamos hablando de estados digamos democráticos su ciudadanía exige al estado mayores prestaciones y servicios públicos y como consecuencia de esto bueno pues crece el gasto público crece las políticas públicas y de alguna manera la presencia del estado en la economía y esto es algo que se pone de manifiesto de manera extraordinaria a partir de la segunda guerra mundial a partir de la segunda guerra mundial fijaros que el contexto histórico habían pasado aquellas degeneraciones habían pasado dos guerras mundiales la primera la segunda guerra mundial habían pasado la gran crisis del 29 y después de la segunda guerra mundial bueno pues Estados Unidos y los países aliados ganadores de la guerra bueno pues establecen lo que se dio en llamar el estado del bienestar el welfare state frente a lo que habían tenido los nazis que había sido el warfare state es decir mientras que los nazis habían puesto todo el peso del estado todo el funcionamiento del estado al servicio de la guerra el warfare state pues al ganar la guerra los aliados decidieron digamos como respuesta a ese warfare state un welfare state es decir un estado del bienestar donde se garantizaran los estados modernos los estados democráticos y modernos garantizaran toda una serie de bienes y servicios públicos al conjunto de la ciudadanía en educación en sanidad financiado evidentemente a través de los ingresos del estado principalmente de los impuestos que los ciudadanos y las ciudadanas pagaban aunque inicialmente se hizo digamos a través de medidas de gasto de gasto público esto de alguna manera hacía que las políticas públicas a partir de ese momento fueran el elemento legitimador de un estado democrático moderno y de una economía social de mercado es decir que a partir de ese momento el estado del bienestar forma parte elemento diferenciador de un estado democrático y por tanto de un sistema económico digamos social de mercado donde se le deja al mercado funcionar donde hay digamos las fuerzas del mercado son las que actúan pero siempre de alguna manera regulado condicionado por una intervención estatal que de alguna manera digamos regule los fallos del mercado ¿qué es lo que ocurre? que todo esto funciona extraordinariamente durante la década de los 50 y la década de los 60 se materializa de alguna manera esas políticas públicas en una intervención del estado en la sociedad que funciona repito muy bien y que logra importantes cuotas de crecimiento y de desarrollo económico durante toda la década de los 50 y de los 60 en la mayor parte del mundo y sobre todo en el mundo desarrollado y esto se rompe hay un punto de inflexión como en tantas otras cosas a partir de 1973 a partir de la crisis del petróleo de la década de los 70 la primera crisis del petróleo en 1973 esto se rompe hay una ruptura por tanto de ese modelo de estado de bienestar de posguerra y bueno pues con en aquel momento el presidente de los Estados Unidos y la primera ministra británica pues llevan a cabo unas reuniones que se conocen como el consenso de Washington donde un economista prestigioso John Williamson pues digamos elabora todo un decálogo que no es otra cosa más que la ruptura o la puesta digamos en cuestión del sostenimiento del estado del bienestar como hasta entonces se conocía y bueno pues la apuesta por un modelo económico por llamarlo de alguna manera neoliberal donde lo que iba a primar es las fuerzas del mercado donde lo que iba a primar son las privatizaciones de las empresas públicas donde iba a primar la reducción del peso del estado donde se iba a reducir el déficit público por tanto donde íbamos a entrar digamos en una nueva etapa en un nuevo modelo en un nuevo paradigma si queréis donde el papel del estado se reducía se minoraba y bueno así hemos estado desde como digo la década de los 80 hasta prácticamente me atrevería a decir hasta 2008 hasta 2008 en 2008 bueno pues como tantas otras cosas la crisis la última crisis la última gran recesión pues ha roto de alguna manera digamos ese predominio neoliberal se ha visto empíricamente que los sistemas económicos neoliberales nos han llevado claramente a una situación digamos de extrema debilidad económica a una situación de profunda crisis que se ha traducido además en prácticamente todo el mundo en unos durísimos efectos de las políticas digamos económicas de ajuste macro económico que se implementaron a partir de 2008 entre 2008 y 2016 y 2017 ha crecido la desigualdad ha crecido la pobreza hemos retrocedido en buena parte de los indicadores de desarrollo económico ha aumentado de forma extraordinaria el desempleo es decir toda una serie de elementos que de alguna manera han puesto en cuestión ese digamos ese predominio neoliberal que veníamos de alguna manera padeciendo desde la década de los 80 hasta comienzos de los 2000 y en este punto entramos el año pasado cuando casi no nos habíamos recuperado todavía de esa gran crisis de 2008 esa gran recesión de 2008 pues resulta que llega marzo 2020 y nos adentramos en un nuevo momento crítico que es digamos la crisis pandémica la crisis sanitaria de la COVID-19 que de alguna manera bueno pues ha venido a profundizar más aún todos esos graves inconvenientes todos esos durísimos efectos que habíamos tenido con la crisis anterior y que ha precipitado de alguna manera todo esto esos son los antecedentes ahí es de donde partimos por tanto fijaros que bueno el papel del Estado merece una reflexión ahora más que nunca más que nunca por la necesidad económica y social y porque además es probablemente el momento histórico más idóneo para cuestionar cuál debe ser el papel del Estado y la orientación de las políticas públicas y sobre qué hay que dirigirlas para generar probablemente y perdonadme si suena un poco grandilocuente lo que voy a decir pero para generar el modelo económico político y social que queremos para nuestras vidas en los próximos 25 o 30 años es decir lo que hagamos ahora de lo que hagamos ahora va a depender cómo nos vaya no sólo en Europa no sólo en España sino en el resto del mundo en los próximos 25 o 30 años y por tanto yo creo que nos jugamos demasiado como para andar con digamos con tonterías o con medias tintas hasta aquí todo el mundo me sigue y se entiende bien aunque no esté en pantalla si muy bien si alguien en algún momento quiere interrumpirme no tengo ningún inconveniente en que lo hagáis bueno pues entonces fijaros hasta ahí lo que hablábamos de los antecedentes qué es lo que ha ocurrido con esta crisis sanitaria derivada de de la pandemia de la COVID-19 bueno pues se han generado una serie de políticas de estímulo fiscal y monetario en todo el mundo todo el mundo es verdad que no con la misma intensidad es verdad que no todos con la misma capacidad es verdad que no todos con el mismo convencimiento pero sí que es cierto que en prácticamente todo el mundo los gobiernos han aprobado en el momento digamos más crítico de la crisis de la pandemia es decir el año pasado programas de estímulo programas de estímulo tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista monetario cuando hablo de política fiscal lógicamente todos y todas me entendéis me estoy refiriendo a actuar sobre la actividad económica a través de los ingresos y gastos públicos y desde el punto de vista monetario pues a través digamos de las políticas digamos monetarias de incentivo o de compra de deuda pública y de emisión de moneda por parte de digamos de los bancos centrales de la autoridad monetaria de cada de cada país o de cada de cada zona económica ¿con qué objeto? pues con el objeto de paliar los primeros efectos de esta crisis sanitaria derivada de la COVID-19 unos efectos que han sido tremendamente duros tremendamente duros porque estamos hablando de una paralización generalizada de la inmensa mayoría de la actividad económica en todo el mundo salvo aquellas actividades que se consideraban prioritarias que se consideraban de primera necesidad esenciales todo el resto de la actividad económica como consecuencia del confinamiento se vio cerrada con lo que esto conlleva desde el punto de vista de caída de durísima caída de la actividad económica ¿no? y del empleo hay algo que digamos caracteriza a todas las políticas de estímulo que se han aplicado en el momento más crítico del año pasado y tiene que ver con que han sido medidas de carácter contracíclico o anticíclico llamadlo como queráis esto es importante tenerlo en consideración ¿por qué? es importante tenerlo en consideración porque fijaros en la crisis anterior en la crisis de 2008 por ejemplo en el caso de Europa no así en Estados Unidos pero sí en el caso de Europa en el caso de Europa las autoridades económicas decidieron algo que a todas luces escapaba a la lógica de la teoría económica y de la política económica que es hacer políticas en un momento de crisis económica hacer políticas a favor del ciclo es decir hacer políticas económicas que lo que venían era a hundir más el ciclo cuando las autoridades monetarias y las autoridades económicas europeas toman la decisión a partir de 2008 con la crisis de Lehman Brothers toman la decisión de hacer política de austeridad política de digamos de ajuste presupuestario están haciendo políticas económicas procíclicas y lo que hizo como luego después hemos visto que es agudizar más todavía los efectos negativos de la crisis en esta ocasión algo hemos aprendido algo hemos aprendido en la economía mundial y en la economía europea desde luego algo se ha aprendido y es que en un momento de profunda crisis como la que estamos padeciendo el año pasado lo que había que hacer era tomar medidas de política económica de carácter contracíclico algo repito que no se hizo en 2008 por tanto esto es un elemento a tener en consideración en Estados Unidos se ha hecho exactamente igual se han tomado medidas de estímulo fiscal y monetario desde el primer momento por tanto políticas con la misma orientación pero desigual en términos de volumen Estados Unidos ha actuado de una manera me diría mucho más rápida y mucho más intensa Estados Unidos la economía estadounidense sobre todo sobre todo en los meses últimos porque al principio no hay que olvidar que la administración de Donald Trump era negacionista del virus o si no negacionista sí que en todo caso era un tanto eséctica por llamarlo de alguna manera pues sí que es verdad que los primeros meses no fue así pero conforme iban avanzando la pandemia y los efectos se iban poniendo más de manifiesto no solamente en Estados Unidos sino en el resto del mundo bueno pues el tema cambió y sobre todo ha cambiado de diciembre para acá por razones obvias pero en todo caso Estados Unidos parece parece que ha actuado en estos últimos meses de una manera mucho más rápida y con un digamos una mayor intensidad en términos de volumen que la respuesta de Europa que ha sido un poquito más moderada un poquito más tibia y luego por otro lado quisiera plantear esto que ponemos aquí quisiera plantear el hecho de que hay una desigualdad en términos de aplicación de esas políticas de estímulo entre el mundo desarrollado y el mundo no desarrollado entre las economías más avanzadas y las economías menos avanzadas es verdad es verdad que en Europa es verdad que en Estados Unidos en Japón en la mayor parte de los países más desarrollados pues estas políticas de estímulos se han aplicado con una cierta celeridad y están teniendo un cierto efecto de protección social frente a la pandemia pero no digamos podemos hablar en los mismos términos en buena parte del mundo menos avanzado de las economías menos avanzadas o menos desarrolladas o en el mundo en la zona digamos más pobres de la economía mundial por tanto hay una desigualdad entre el mundo más avanzado y el menos avanzado fijaros no os voy a cansar con datos no quiero cansaros con datos pero sí en todo caso que veáis de una forma yo creo muy gráfica y que se ve muy bien cómo han sido los planes de estímulo fiscal en Estados Unidos en la zona euro y en Japón a lo largo de estos últimos meses fijaros la zona anaranjada representaría a lo que se ha puesto en marcha como planes de estímulo desde diciembre 2020 y la zona amarilla pues antes de diciembre 2020 si os dais cuenta bueno pues claramente la respuesta de estímulo fiscal de los Estados Unidos sobrepasa a la de otras regiones si tuviéramos aquí evidentemente economías menos avanzadas o regiones económicas menos avanzadas pues veríamos lo sobresaliente que significa pues estas zonas o estos países frente al resto del mundo y luego otro dato también significativo es daros cuenta la respuesta de estos últimos meses de los Estados Unidos frente a la respuesta de otras economías más avanzadas otras zonas económicas más avanzadas en términos de evolución del PIB del crecimiento pues fijaros la durísima caída como consecuencia del confinamiento durante la pandemia del año pasado y el rebote que estamos teniendo y que previsiblemente tendremos durante 2021 y 2022 en cualquier caso aquí lo interesante más allá del dato es por un lado la tendencia y por otro lado cómo efectivamente parece que la recuperación de la economía estadounidense probablemente pues va a ser mayor y algo más rápida que en Europa que en la zona euro en la Europa comunitaria Bien ¿Qué es lo que se ha hecho en Europa? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Unión Europea durante los momentos digamos más duro de la pandemia? Bueno pues lo que se ha hecho ha sido una política fiscal expansiva principalmente por la vía del gasto del gasto público que se ha instrumentalizado en ayudas fiscales directas en un primer momento es verdad que de baja cuantía pero en un intento de ayudar fiscalmente a algunas empresas algunos autónomos pues ayudas fiscales directas fundamentalmente para actividad económica no tanto para las personas físicas y medidas de liquidez medidas de liquidez que han venido avaladas todas ellas por el Estado en un intento de garantizar una liquidez mínima tanto para personas jurídicas para empresas como para personas físicas en el caso de las personas físicas pues para el pago de alquileres para algunas ayudas económicas para garantizar algunos ingresos sabéis que se ha aprobado en el caso español la renta mínima vital que era importante para para buena parte de la gente aunque luego bueno pues a la hora de instrumentalizarla y de y de hacerlo bueno pues parece que ha tenido algunas dificultades de implementación pero en todo caso la voluntad política ha estado y es verdad que a algunas personas les ha llegado en cualquier caso ha habido un intento ha habido un reconocimiento de lo que está ocurriendo y ha habido un intento por parte de las autoridades económicas de ayudar con ayudas directas y con medidas de liquidez tanto a las empresas como a algunas personas en riesgo en riesgo extremo en riesgo de exclusión o en riesgo extremo esto no quita para que efectivamente haya mucha gente que está al margen de estos mecanismos y que por tanto esté y haya estado sufriendo de forma extraordinaria los efectos de la crisis en estos primeros meses desde el punto de vista de la política monetaria igual se han llevado a cabo políticas monetarias expansivas fijaros que el Banco Central Europeo inmediatamente salió ya en el mes de abril mayo del año pasado diciendo que iba a garantizar la compra masiva de deuda pública de todos los países miembros de la Unión Europea y de la zona euro y que por tanto iban a estar ahí al socorro de bueno pues de aquellos estados que necesitasen liquidez para afrontar esos primeros efectos de la crisis pandémica y de la crisis económica que se podía derivar bueno algo que no se hizo con tanta prontitud ni muchísimo menos y y tampoco con con el volumen con el que se ha hecho esta vez en la crisis anterior por parte del Banco Central Europeo y luego por otro lado se han llevado a cabo también políticas en 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 el mercado de trabajo ¿no? políticas de mercado de trabajo que en el caso español se han centrado fundamentalmente en la aplicación de expedientes de reducción temporal de empleo que de alguna manera de alguna manera han servido de un cierto colchón para no destruir empleo de forma rápida y abrupta como hubiese sido si no hubiera existido este elemento es decir no significa que esto digamos sea la panacea ni muchísimo menos pero sí que es verdad que probablemente si no hubiéramos aplicado este instrumento de política de mercado de trabajo en la economía española hubiéramos tenido una destrucción de empleo mucho mayor de la que hemos tenido en 2020 gracias a esto por ejemplo en la actualidad pues hemos sido capaces de aguantar aunque sea temporalmente en torno a 750.000 empleos en España que no es poco que no es poco y por tanto es gente que bueno con dificultades con problemas con problemas de gestión en los servicios públicos de empleo porque estaban cerrados etcétera pero que de alguna manera no se han visto digamos despedidos de su puesto de trabajo sin más ¿no? ¿qué es lo que se está planteando desde Europa como política económica post-COVID cuando ya esto parece que vamos saliendo ¿no? del momento más crítico de la crisis pandémica bueno pues desde el punto de vista de la política fiscal igual que antes se ha avanzado es decir se están haciendo políticas fiscales expansivas por la vía del gasto el gobierno sabéis que el gobierno de España ha aprobado y le han aprobado en Europa el plan de reconstrucción recuperación y resiliencia en el que se va a basar buena parte de digamos las ayudas económicas que el gobierno quiere implementar para salir de los efectos económicos y sociales negativos de esta crisis y se ha puesto también en marcha pues algo que digamos una línea de ayudas que se llama y que mañana profundizaréis sobre ella en la jornada de mañana Europa Nest Generation que sabéis que son fondos europeos que van a servir también para de algún modo paliar amortiguar los efectos negativos económicos y sociales de esta crisis estamos hablando que entre todas esas medidas se van a sumar alrededor de dos billones de euros entre lo que sería el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea es un presupuesto digamos ordinario el marco financiero plurianual del que dispone la Unión Europea con carácter ordinario más estos fondos Next Generation que se han que se han dotado y estaríamos hablando de alrededor de un 10% del Producto Interior Bruto Comunitario solo un 10% del Producto Interior Bruto Comunitario alguien diría hombre son dos billones de euros bueno hay autores que creen que se quedan que son claramente insuficientes para encarar esto mientras que hay otros que dicen que bueno que puede ser suficiente o que de momento es lo necesario estaríamos hablando de esos dos billones de euros para un periodo temporal que transcurriría desde este año desde la segunda mitad de este año 2021 hasta 2027 desde el punto de vista monetario que se está haciendo desde el punto de vista monetario desde el punto de vista monetario lo que se está haciendo perdón saltado desde el punto de vista monetario lo que se está haciendo es mantener la política monetaria expansiva con los programas de estímulo del Banco Central Europeo fijaros que este fin de semana hemos tenido algunas noticias al respecto y salía la directora vamos la gobernadora del Banco Central Europeo diciendo Cristina Lagarde diciendo que digamos el principal mandato que tiene el Banco Central Europeo que sabéis que no es otro que la estabilidad de precios de alguna manera se deja digamos flexible o dicho de otro modo que se va a permitir continuar con las políticas de estímulo con la política monetaria expansiva con la compra masiva de deuda pública de todos los estados europeos por parte del Banco Central Europeo e incluso hasta el punto de que bueno pues se aligera esa orden que tiene ese mandato que tiene el Banco Central Europeo de mantener la estabilidad de precios en la zona euro de en torno al 2% bueno pues nos relajamos y digamos que el Banco Central Europeo sale asegurando que no va a faltar dinero en Europa ni a los estados europeos para que lleven a cabo sus medidas y sus políticas públicas y luego en términos de mercado de trabajo se han ampliado llevamos varios trimestres ya varios trimestres donde en el caso español en concreto en el caso español se está ampliando temporalmente los ERTE y por tanto bueno pues eso nos está permitiendo que esos 750.000 digamos empleos que hay ahora mismo acogidos a ERTE en España pues que que no digamos vayan a ser ajustados desde el punto de vista laboral y que vayan a ser despedidos que de alguna manera se mantienen con unos ingresos mínimos pero se mantienen empleados y se mantienen durante un tiempo esos ingresos para esos trabajadores y trabajadoras ¿hasta aquí todo el mundo me sigue? ¿se entiende? Sí Sí Gracias Bien pues entonces fijaros avanzamos un poquito más y hablamos del caso español el caso concreto de España ¿vale? en el caso concreto de nuestro país hay como sabéis un plan de recuperación transformación y resiliencia que el gobierno de España sacó adelante en el Congreso de los Diputados y que posteriormente se llevó a Bruselas donde también ha sido aprobado por las autoridades comunitarias se trata de un plan de reformas e inversiones con un montante total de 140.000 millones de euros la mitad de ellos en transferencias corrientes ¿eh? transferencias corrientes por tanto sin contraprestación a cambio ¿eh? son por decirlo de alguna manera fondos que nos llega desde la Unión Europea y que y que bueno pues que no tendremos que devolverlos sí que es verdad sí que es verdad que los otros 70.000 millones son préstamos que en el caso de utilizarlos que probablemente se utilizarán bueno pues son préstamos condicionados a interés preferencial pero que en todo caso sí que habrá en algún momento que devolverlos este plan de recuperación o de reconstrucción como lo queráis llamar es para el periodo 2021-2026 tal cual lo tiene diseñado el gobierno contempla 212 medidas 110 son inversiones y 102 son reformas reformas económicas de calado y todas ellas giran en torno a cuatro ejes de transformación o de si queréis de reforma que son por un lado la transición avanzar en la transición ecológica por otro lado la transformación digital de nuestra economía por otro lado profundizar en la cohesión social algo que es fundamental y territorial y por último en cuarto lugar mejorar en la igualdad de género en nuestra economía en nuestro país ¿no? Esos son los cuatro grandes ejes de transformación que se pretende con este programa de recuperación transformación y resiliencia que no es otra cosa más que digamos un plan económico que trata de reformar y salir o que salga de nuestra economía de la crisis más reforzada más moderna más ecológica más digital y con mayor cohesión social e igualdad de género eso es fijaros como un elemento importante ¿no? que escucha uno muchas veces la crítica sobre todo sobre todo de los economistas ¿no? y de los políticos y de los medios de comunicación más conservadores ¿no? y bueno ¿y cómo se va a financiar todo eso? nos dicen ¿cómo se va a financiar todo eso? alguien tendrá que pagar bueno pues ¿cómo se va a financiar? pues vamos a plantearnos cómo se va a financiar fijaros la política económica europea post-COVID ¿cómo se financia? bueno pues para el caso de la Unión Europea fijaros hay una estrategia de financiación diversificada que ya la han hecho pública y que consiste fundamentalmente en lo que os decía antes por un lado en el propio marco financiero plurianual es decir lo que llamamos el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea que se nutre fundamentalmente ¿de qué? pues se nutre fundamentalmente de los derechos de aduana que pagan los países que tiene el mercado común europeo de las aportaciones de los países miembros a través del IVA de la recaudación del IVA y de las aportaciones en base a la renta nacional bruta que tiene cada estado sabéis que cada estado miembro de la Unión Europea tiene su propia renta nacional bruta bueno y en función de esa renta nacional bruta hacen una mayor o menor aportación a digamos el fondo común europeo bueno pues en base a esos a esos tres elementos que son los elementos ordinarios los elementos propios del presupuesto a largo plazo plurianual de la Unión Europea pues buena parte de esos fondos digamos que se están dando desde la Unión Europea al conjunto de los países de esos dos billones de euros para los próximos seis años bueno pues saldrán de ahí y luego para financiar los fondos Next Generation que veréis mañana pues se va a acudir a préstamos en los mercados financieros internacionales es decir se va a acudir a bueno pues por parte de la Unión Europea a adquirir ¿no? adquirir compromisos financieros en los mercados en los mercados ordinarios en los mercados privados y entonces bueno pues se conseguirá de esa forma habrá que devolverlo lógicamente pero en todo caso no me cabe la menor duda de que la Unión Europea tiene garantías más que suficientes para poder llegar a esos dos billones de euros sin ningún tipo de problema financiero ni que entre en colisión con la estabilidad del euro luego lo veremos un poquito más adelante pero en cualquier caso eso es la manera que va a tener para financiar el programa de recuperación la Unión Europea y en el caso concreto de España en el caso concreto de España bueno pues por un lado la estrategia de financiación como os decía hace un instante de la mitad de los 140.000 millones 70.000 millones van a ser transferencias corrientes que nos van a venir dadas de la Unión Europea y por tanto no tienen contraprestación es decir no tenemos que devolverlas y los otros 70.000 millones hasta completar ese monto total de 140.000 sí que va a ser en préstamos condicionados y condicionados a determinadas reformas y a préstamos o sea perdón a interés preferencial bueno pues de la Unión Europea pero en todo caso pues también parece que va a estar garantizado garantizada esa fuente de financiación ahí os dejo algunos datos si alguien luego quiere la presentación os la paso de las asignaciones totales de la Unión Europea tanto en presupuesto a largo plazo como en fondos Next Generation de la Unión Europea y por rúbricas por partidas lo que se va a dedicar a cada una de las partidas no voy a entrar en ello porque no creo que sea relevante para el debate pero en todo caso los datos los tenéis ahí por si alguien los quiere los quiere consultar vale ahora lo que sí que quiero es comentar qué se está haciendo en Estados Unidos desde el punto de vista de la política económica en estos últimos meses es decir de enero para acá con la administración Biden fijaros que la política económica de los Estados Unidos de los últimos meses no tiene absolutamente nada que ver con lo que se ha hecho durante durante los años de la administración Trump hemos pasado del American First hemos pasado del American First al We Are Back de Biden por tanto estamos hablando fijaros de un octogenario que todo el mundo veía como un tanto digamos tranquilo un tanto soso pero que en apenas 100 días en sus primeros 100 días de mandato ha sorprendido a propios y ajenos con una serie de medidas de política económica y de políticas públicas que hacía décadas es decir probablemente me atrevería a decir que ni siquiera después de la segunda posguerra mundial el programa de ayudas y el programa de medidas de política económica y políticas públicas de la administración estadounidense se había dado antes por tanto es obvio que hay un punto de inflexión es obvio que hay un punto de inflexión lo que no me atrevo ahora mismo en este punto a decir y lo comentaremos al final si vosotros lo consideráis oportuno en el debate es si ese punto de inflexión responde solo a una estrategia coyuntural o si por el contrario digamos que es una nueva manera de hacer política económica y políticas públicas ante un mundo nuevo y ante los retos nuevos que tenemos por delante en todo caso la política económica de Biden tiene dos claros ámbitos hay un ámbito que está enfocado claramente al interior a la economía doméstica al interior de los Estados Unidos qué está pasando en Estados Unidos ahora mismo y cómo se puede remediar y por otro lado qué debe hacer los Estados Unidos de cara al resto del mundo en el ámbito exterior en el ámbito interior está muy claro en el ámbito interior fijaros la administración Biden en estos seis primeros meses se ha puesto de manifiesto una política fiscal indudablemente expansiva por el lado del gasto estamos hablando de tres programas económicos no uno como en Europa sino tres programas económicos el American Rescue Plan el American Job Plan y el American Families Plan estamos hablando de tres programas que suman en total aproximadamente casi seis billones de dólares con B seis billones de dólares lo que viene a representar en torno a casi un tercio algo menos de un tercio de el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos por tanto estamos hablando de de un programa muy ambicioso en términos financieros y estamos hablando además fijaros de un programa muy bien elaborado al menos sobre el papel al menos sobre el papel estamos hablando de los tres programas estos que tenéis ahí los veis ¿verdad? los tres programas es lo que llaman en Estados Unidos ahora el Will Back Better reconstruir reconstruir mejor ¿no? para reconstruir mejor bueno pues para reconstruir mejor se han puesto de manifiesto esos tres planes el primero el American Rescue Plan es un plan de 1,9 billones de dólares que ya está aprobado es un programa que ya se aprobó en los meses pasados por tanto ya está en funcionamiento y que tiene como principal objetivo la reconstrucción de digamos de los efectos negativos de la pandemia el confinamiento y de la pandemia y la reconstrucción del país en estos primeros compases del 2021 se tratan fundamentalmente de ayudas directas para contrarrestar esos efectos negativos y cuando digo ayudas directas me refiero a ayudas directas es decir de darles un cheque de 1.400 dólares a todos los estadounidenses estamos hablando de las familias estadounidenses estamos hablando de que la gente tenga digamos una mínima liquidez para encarar estos momentos más difíciles después del confinamiento de la pandemia y luego están los otros dos planes que quiero llamar la atención de los siguientes son dos planes que están diseñados que están publicados pero que no están aprobados todavía es decir tienen que pasar los trámites parlamentarios tanto del Congreso de los Estados Unidos como del Senado de los Estados Unidos y que deben de ser aprobados el American Job Plan que son 2,3 billones de dólares fundamentalmente dedicado a programas de infraestructuras es decir a programas para generar empleo a través de la inversión pública en Estados Unidos la inversión en infraestructuras puertos, aeropuertos carreteras colegios infraestructuras de todo tipo de carácter civil de carácter público este plan repito tiene como objetivo fundamental generar los empleos necesarios las millones de empleos necesarios para contrarrestar los efectos negativos de la caída de la actividad económica pero es un plan que todavía no está aprobado aunque sí que está en trámites de aprobación y por otro lado el American Families Plan que son otros 1,8 billones de dólares para las familias para educación para el cuidado infantil y para combatir la pobreza infantil por tanto estamos hablando de un plan económico directamente para las familias directamente para los ciudadanos y las ciudadanas estamos hablando de dotar por ejemplo de mayores fondos para los padres que tengan que tomar lo que llaman allí licencia cuando son padres la prestación por maternidad o por paternidad que se paga a las personas que tienen hijos estamos hablando por ejemplo a la financiación universal y gratuita de todas las escuelas públicas en los Estados Unidos algo que hacía tiempo que no se veía estamos hablando de dar cheques a las familias que tengan niños en edad en edad de jardín de infancia en los jardines de infancia y estamos hablando también de combatir aquellas familias en riesgo de exclusión social o en claramente exclusión social desde el punto de vista de la pobreza infantil con ayudas directas por tanto hay claramente una voluntad política veremos luego pero hay claramente sobre el papel una voluntad política de que se hagan políticas fiscales expansivas de que esas políticas lleguen a todo el mundo era una de las preocupaciones de Biden sí pero este dinero oye cómo llega este dinero al empleado que está trabajando en la fábrica no sé qué o en la fábrica no sé cuánto por tanto no sólo se trata de grandes diseños macroeconómicos sino también de digamos con los pies en la tierra llegar a la gente que verdaderamente lo va a necesitar en los próximos en los próximos meses en los próximos años desde el punto de vista de la política fiscal por el lado de los ingresos que está pasando en Estados Unidos pues lo que está pasando es algo también aparentemente muy evidente y es que hay una nueva fiscalidad hay una nueva fiscalidad con mayores gravámenes para las grandes fortunas y para las grandes empresas multinacionales y tecnológicas por tanto la voluntad política está ahí está ahí esto desde el punto de vista interno de la economía ahora si queréis profundizamos un poco más y desde el punto de vista exterior que es lo que digamos contempla la política económica de Biden una vuelta al multilateralismo después de la era Trump es decir la apuesta de Biden es volver al multilateralismo volver a con carácter general y digo lo de carácter general con énfasis porque luego haré una puntualización a esto pero con carácter general los Estados Unidos quieren volver a participar de los organismos internacionales quieren volver a tender puentes a través del Atlántico con Europa quiere volver sí que es verdad que con algunas algunos matices a ese multilateralismo que mencionaré un poquitín más más adelante ¿cómo se piensa financiar esta política económica de Biden? pues fijaros lo tienen diseñado y publicado el plan de rescate que ya está aprobado de casi los 2 billones de dólares a través de incremento del gasto público y de emisión de deuda esto ya está hecho por otro lado el plan de empleo pues se va a financiar fundamentalmente a través de la tasa global a los multinacionales sabéis que este fin de semana una de las buenas noticias que hemos tenido entre tanta mala noticia es el acuerdo histórico este fin de semana en el G20 de poner esa tasa global a las multinacionales por tanto yo creo que es algo que está hablado que está acordado y que difícilmente pues puede tener marcha atrás a corto plazo pues esa tasa global a las multinacionales van a servir como fuente de ingreso para estos planes de ayuda el incremento del impuesto a sociedades la administración Biden ha dicho que va a subir el impuesto a sociedades del 21% del tipo actual del 21% general al 28% también con un ahorro que piensan tener de las ayudas directas que estaban dando a las empresas vinculadas con los combustibles fósiles en la medida en que se va a tratar de ir hacia una economía más verde hacia una economía digamos descarbonizada vamos a a quitar ayudas se va a quitar a eliminar ayudas y esas ayudas se van a dedicar a financiar otra serie de políticas públicas un incremento del impuesto mínimo global de las empresas que actualmente está en un 13% y ya ha dicho la administración Biden que lo va a subir en los próximos meses al 21% y luego después es verdad que hay una parte que no es mayoritaria pero una parte que se va a financiar mediante incremento del gasto público y por tanto seguramente a través de mayor deuda pública por parte del tesoro estadounidense y por último ¿cómo se va a financiar el plan a las familias? pues el plan a las familias han declarado que se va a financiar fundamentalmente a través de un incremento del impuesto sobre la renta pero no con carácter general para todo el mundo sino solamente de en el caso de los rendimientos del trabajo para las rentas más altas es decir para el último tramo para el tramo que tiene el tipo de gravamen máximo del 39,6% ¿vale? y para el caso de las rentas del capital que se piensa duplicar el tipo de gravamen actual se piensa duplicar para todas aquellas personas físicas que tengan un incremento digamos unos rendimientos procedentes del capital de activos financieros de deuda pública de bonos del estado letras del tesoro de acciones de depósitos a plazo fijo etcétera todos aquellos que tengan rendimientos del capital pues van a haber duplicado su tributación y todos aquellos que tengan rendimientos del trabajo en el último tramo es decir en las rentas del trabajo más altas pues van a tener que tributar el casi el 40% de esas rentas en su impuesto solar y de esa manera se va a financiar el American Families Plan bien fijaros tendencias una vez que vemos los planes que se están poniendo encima de la mesa y que se están aprobando los planes económicos las políticas económicas y las políticas públicas ¿qué podemos identificar en todas ellas? podemos identificar claramente una serie de tendencias ¿eh? se quiere avanzar en un nuevo modelo social económico y también político todas estas medidas ahondan en las siguientes tendencias claramente identificadas por un lado un reforzamiento de la democracia participativa los gobiernos quieren o al menos eso parece reforzar la democracia y hacerla mucho más participativa a la ciudadanía los modelos de democracia digamos tradicional después de la segunda posguerra mundial donde la gente va a votar cada cuatro años y luego nos olvidamos la gente exige desde hace muchos años yo me atrevería a decir que desde comienzos de los 2000 que la democracia sea más participativa y ahí es donde se está digamos tendiendo y eso es lo que se quiere reforzar con los programas actuales por otro lado y en segundo lugar yo creo que hay un intento y veremos después que esto no es casual hay un intento de reforzar o de darle digamos una vuelta a las clases medias y sobre todo claro cuando hablamos de clases medias nos referimos a las economías más avanzadas hay un intento de recuperar de recuperar digamos el entusiasmo de recuperar la participación de recuperar la confianza de las clases medias frente al sistema luego si queréis ahondamos sobre esta idea que yo creo que es importante por otro lado hay una clara reforma fiscal o al menos una clara voluntad de reforma fiscal la fiscalidad fijaros ha estado pivotando durante los últimos 30 años desde el consenso de Washington para acá ha estado pivotando hacia una reducción de los impuestos progresivos y un aumento o un fortalecimiento en los sistemas tributarios de los impuestos proporcionales y de los impuestos indirectos esto no es razonable es decir no es razonable no podemos mantener un estado del bienestar y unas políticas públicas eficientes y necesarias con un sistema fiscal regresivo en lugar de progresivo y por tanto parece parece repito que vamos hacia una reforma fiscal donde la progresividad vuelva a tener digamos su protagonismo y su digamos fortaleza hay un giro claro también hacia profundizar en la economía verde y descarbonizada y sostenible en el tiempo no puede ser de otra manera es decir no podemos enfrentarnos probablemente a una economía extensiva una economía irrespetuosa con el medio ambiente una economía donde damos por hecho que determinados recursos no son escasos y que además son renovables no podemos estar así no podemos mantener un sistema económico de esa forma como se ha venido planteando desde la segunda guerra mundial hasta prácticamente los últimos años hay que avanzar en la transformación digital bueno parece que esto es un hecho yo aquí soy un tanto crítico pero digamos que no quiero no quiero parecer ni mucho menos un digamos crítico de la transformación digital pero sí que creo que la transformación digital no se está reflexionando todo lo que se debería y no se está aplicando de una manera digamos suficientemente razonable creo que la transformación digital puede tener muchos efectos positivos de hecho ya los tiene pero también es verdad que tiene muchísimos retos por delante tiene muchísimas muchísimos digamos inconvenientes y que si no se abordan adecuadamente pues pueden ahondar en una brecha digital y en un empobrecimiento de buena parte de la economía mundial y de la ciudadanía del mundo y por tanto en ese sentido creo que la transformación digital merece una especial reflexión para hacerla bien y que verdaderamente todos y todas nos podamos beneficiar de ella por otro lado yo creo que hay también un intento de batallar contra la desinformación creo que en los últimos años desde la crisis de 2008 para acá se ha puesto de manifiesto una manera de actuar de los medios de comunicación tradicionales que bueno pues que que responden digamos a una lógica distinta a la que han respondido hasta ahora donde las redes sociales favorecen de forma extraordinaria la desinformación o la contrainformación y por tanto bueno pues hacen que nuestras democracias se debiliten y por tanto ahí hay que poner especial atención hay que poner especial atención en las políticas feministas tenemos que lograr un mundo más igualitario en términos de género tenemos que permitir que la mujer verdaderamente y el resto de géneros tengan la presencia que en justicia le corresponde y la participación que justamente le corresponde en la toma de decisiones y en nuestras democracias y por tanto es algo irreemplazable en los próximos años como medidas de política por otro lado hay que o parece parece que se intenta volver a un cierto bipartidismo se intenta volver a un cierto bipartidismo aunque luego después algunos algunos gobiernos bueno pues parece que muestran lo contrario y que las convocatorias electorales hacen que que bueno que que los gobiernos ahora pues no sean como los de hace tan solo un par de décadas sino que cada vez proliferan más gobiernos de coalición cada vez hay una mayor presencia de multitud de pequeños partidos pero bueno no sabría en este momento saber si esta tendencia se va a consolidar o no hay otra clarísima tendencia de las políticas públicas que es para intentar romper con la polarización que ha sufrido las sociedades nuestras sociedades son cada vez más polarizadas con el riesgo que esto conlleva desde el punto de vista de la cohesión social y de la paz social por tanto cuidado con con esa polarización tenemos que hacer políticas económicas y políticas públicas que de algún modo rompan con esa polarización social que se viene faraguando desde las últimas dos décadas me atrevería a decir por otro lado hay un marco incierto en materia de comercio internacional lo mencionábamos antes no sé qué es lo que va a pasar con con digamos el comercio internacional esta crisis pandémica ha puesto de manifiesto importantes debilidades en las cadenas de valor han puesto de manifiesto evidente cómo la globalización tal cual la tenemos diseñada genera importantes ineficiencias y por tanto hay que darle una vuelta y las políticas económicas las políticas de comercio en concreto tendrán que digamos tener en consideración hacia qué modelo de mercado mundial o de comercio internacional queremos transitar porque repito esta crisis creo que nos ha puesto en evidencia en multitud de aspectos que bueno que claramente tanto la globalización como la deslocalización de la actividad productiva pues de alguna manera puede ir en contra del bienestar de la inmensa mayoría de la ciudadanía y por último fijaros los aspectos geoestratégicos qué pasa con la competencia frente a China quizá podríamos poner ahí también frente a Rusia pero fundamentalmente frente a China yo creo que el verdadero reto va a estar en cuál va a ser la manera que va a tener Estados Unidos y la economía estadounidense de competir frente a China y la economía china en los próximos años eso puede ser fuente de tensión puede ser fuente de digamos bueno pues de incertidumbre que no nos podemos permitir y que en todo caso pues habrá que tener en consideración en esas tendencias actuales de nuestras políticas para los próximos para los próximos años y por último ya para acabar posibles riesgos ¿no? fijaros cuando se están poniendo encima de la mesa los riesgos los riesgos que pueden tener todas estas políticas económicas y las políticas públicas que ya se desprendan en los próximos años pues hay mucha gente que dice bueno y esto claro esto puede generar problemas económicos puede generar desequilibrios económicos perturbaciones puede generar bueno yo he intentado de identificar digamos tres tres tipos de riesgos los posibles riesgos a medio plazo desde mi punto de vista puede ser tres por un lado los que llaman lo que yo llamo persistentes que no son otra cosa más que aquellos riesgos que de algún modo pues ya vienen ya vienen digamos estando presente y cuáles son y cuáles son esos riesgos persistentes pues por un lado los altos niveles de incertidumbre económica es decir desde 2008 desde la crisis anterior existen unos niveles de incertidumbre económica muy altos muy altos a nivel mundial no sólo en Europa no sólo en los Estados Unidos sino en el resto del mundo también hay unos niveles de incertidumbre económica altísimos y esos niveles de incertidumbre económica los podemos observar los economistas cuando miramos por ejemplo como por primera vez en la historia con tipos de interés bajísimos con una cantidad de dinero en circulación como nunca antes en la historia y sin embargo y pese a todo las economías no son capaces de crecer y no son capaces de crecer con tanto dinero y con unos tipos de interés tan bajos no son capaces de crecer pensad que la teoría económica nos dice que cuando hay una gran cantidad de dinero en circulación y cuando su precio el precio del dinero es tan bajo es decir los tipos de interés están tan bajitos fijaros tan bajitos de estar al cero incluso o cercanos al cero bueno pues se supone que ahí el consumo privado la inversión pública y privada pues tendría que estar y no está creciendo y no está creciendo durante los últimos años y si no lo está haciendo es porque hay elementos subyacentes en la actividad económica que generan incertidumbre y que hacen que los agentes económicos las empresas las familias etcétera no estén ni consumiendo ni invirtiendo y por tanto esos elementos de incertidumbre pueden persistir en el futuro y por otro lado de incertidumbre pandémica ¿qué quiero decir con esto? lo que quiero decir es que fijaros es verdad que hemos conseguido muy rápidamente y de una manera muy extraordinaria diría yo las vacunas para la COVID-19 pero no es menos cierto que cada vez tenemos más variantes del virus que desconocemos completamente la efectividad de las vacunas frente a esas variantes del virus actual y posibles variantes futuras sabemos también que hay un retraso un claro retraso y una clara desigualdad en la aplicación de las vacunas en los países menos avanzados por tanto todo eso nos genera también una incertidumbre pandémica por tanto no solamente la incertidumbre económica alta que estamos padeciendo sino también todavía todavía la incertidumbre pandémica en la medida en que esto no está ni con mucho completamente superado y que por tanto pueden darse situaciones digamos de retroceso entonces eso hay que tenerlo en consideración y luego después fijaros dentro de esas variables persistentes o esos riesgos persistentes bueno pues se podría también pensar en posibles riesgos o mejor dicho en posibles incertidumbres económicas por factores imponderables es decir tenemos cada vez una tensión mayor con Rusia entre la OTAN Estados Unidos etcétera hay tensiones también diplomáticas con otras partes del mundo hay tensiones internas económicas y sociales o socioeconómicas muy importantes en buena parte de América Latina en buena parte de algunos países del sudeste o sea perdón de Asia por lo tanto quiero decir bueno hay elementos por ahí de incertidumbre económica por factores imponderables hoy por hoy que podrían digamos ponerse manifiesto y que por tanto podrían de alguna manera condicionar esos riesgos persistentes o reforzar esos riesgos persistentes por otro lado hay otro tipo de riesgos que es lo que llamo yo de aplicación fijaros los riesgos de aplicación ¿a qué me estoy refiriendo? me estoy refiriendo a lo siguiente más allá de que tengamos nuestros planes de reconstrucción diseñados y preparados es importante que tanto para Estados Unidos como para Europa la aplicación de esos planes se realicen de manera eficiente ¿por qué es importante? ¿por qué es importante? porque si los planes y las políticas públicas que los acompañen tienen éxito en los próximos meses años tienen éxito habrá una aceptación social y habrá un reconocimiento social de las mismas incluso me atrevería a decir que para quienes piensan por ejemplo que en el caso europeo los planes actuales son inicialmente tibios son escasos necesitamos más si lo que vayamos aplicando se aplica bien se podrá proponer una ampliación de esas políticas públicas y de esos planes en los próximos años sin embargo y aquí está la contrapartida aquí está la otra cara de la moneda si los planes y las políticas que tenemos que aplicar en los próximos meses no tienen éxito entonces se puede imponer la justificación de los defensores de la austeridad para replegar las políticas y los fondos las reformas y los fondos por tanto cuidado cuidado porque nos jugamos mucho la aplicación de nuestros planes de reconstrucción son fundamentales y son fundamentales porque ya en sí mismos son fundamentales para salir de la situación actual pero es que son fundamentales también porque nos jugamos nos jugamos su aceptación o su crítica social de los próximos de los próximos meses de los próximos años por tanto no podemos permitirnos permitirme también el coloquialismo no podemos permitirnos meter la pata hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien hay que hacerlo de manera adecuada esa aplicación y en tercer lugar estarían como digo los persistentes por otro lado los de aplicación y en tercer lugar los derivados de la financiación y aplicación de los planes y políticas adoptados ¿qué quiero decir con esto? quiero hablar ahora muy rápidamente y ya casi para concluir con los posibles riesgos a medio plazo pero riesgos económicos riesgos que tienen que ver con los posibles efectos económicos que toda política económica y políticas públicas pueden tener y que tenemos que tenerlos previstos el primero de ellos el primero que nos cuestionamos las políticas actuales y los planes de reconstrucción pueden aumentar la inflación es decir si el estado participa más con sus políticas fiscales expansivas monetarias expansivas con todo lo que se está haciendo y se va a hacer ¿podemos tener un riesgo un repunte de la inflación? Bueno aquí os he de decir y es una opinión personal no me baso en ningún estudio me baso en mi propio sentido común y en mi conocimiento de la política económica no parece probable en mi opinión repito en mi opinión no parece probable que se vaya a producir un incremento muy significativo de la inflación ¿y qué quiero decir con un incremento muy significativo? lo que quiero decir es que es probable es probable que la inflación aumente algo en los próximos meses en los próximos dos, tres, cuatro años es posible que la inflación crezca fijaros tenemos una muestra indirecta para identificar que esto puede ocurrir que son las declaraciones de Christine Lagarde en estos últimos en este último fin de semana estos últimos tres días cuando ha dicho bueno el Banco Central Europeo permite a partir de ahora pasarnos del límite del 2% de inflación en la zona euro bueno si ya lo están reconociendo de alguna manera nos están diciendo implícitamente pues que hombre que se espera un repunte de la inflación pero ese repunte de la inflación no debería de ser insisto muy significativo ¿y por qué? ¿por qué no debería de ser muy significativo? pues por una sencilla razón porque si los planes de construcción o de reconstrucción y de reforma se hacen de manera adecuada se hacen de manera eficiente la frontera de posibilidades de producción que llamamos los economistas de manera cursi la frontera de posibilidades de producción actual se va a ver incrementada se va a ver incrementada y por tanto nuestra producción debería crecer y si nuestra producción crece y lo hace de una manera adecuada de una manera acompasada con el crecimiento de la demanda y con el crecimiento del consumo y de la inversión a priori eso no debería de generar en nuestra economía importantes tensiones inflacionistas sí que podría generar algún repunte de los precios pero en ningún caso importantes o significativas tensiones inflacionistas por tanto por ahí el riesgo repito si las cosas se hacen de manera adecuada si las reformas van en el camino adecuado y si esas reformas se traducen en un desarrollo industrial se traducen en una digitalización de la actividad económica se traduce en definitiva en un aumento de las capacidades productivas y de esa frontera de posibilidades de producción de nuestras economías no debería de generar tensiones inflacionistas significativas ¿vale? El segundo riesgo derivado de la financiación y de la aplicación de las políticas el incremento considerable ¿puede haber un incremento considerable del déficit y de la deuda pública? Pues vamos a ver es probable es probable que haya un incremento del déficit público ya lo está viendo y que haya un incremento de la deuda pública pero esto no tiene por qué ser un problema esto no tiene por qué ser un problema si los tipos de interés siguen estando razonablemente bajos y en segundo lugar si la actividad económica conforme se vaya recuperando vaya modulando nuestra política fiscal y nuestra política monetaria de manera contracíclica es decir claro en momentos de crisis con políticas fiscales y monetarias expansivas ¿se genera déficit y se genera deuda? Pues sí claro es lo que dice la teoría económica de que nos sorprendemos es lo lógico es lo normal si un estado gasta más de lo que ingresa genera déficit público y por tanto ese déficit hay que financiarlo como normalmente no se puede financiar vía ingresos pues lo financiamos parte vía ingresos lo que podamos y lo que no pues a través de emisión de deuda perfecto eso no es un problema no es un problema si repito no se convierte en un desequilibrio crónico es decir que seamos capaces de controlarlo y si nuestras políticas económicas y públicas se van modulando conforme vaya evolucionando favorablemente la actividad económica y el crecimiento por tanto ahí está la clave en hacer las cosas bien el déficit público en sí mismo no tiene por qué ser negativo no tiene por qué ser negativo yo en contra de lo que opinaba el ministro Montoro yo no pienso que el equilibrio presupuestario sea dogma de fe pues no oiga no mire depende depende el equilibrio presupuestario está muy bien pero si uno en un momento dado se tiene que endeudar y tiene que generar déficit público lo genera el problema es que ese déficit público no sea digamos crónico y descontrolado ese es el problema el problema no está en el déficit en sí mismo o en la regla del equilibrio presupuestario oiga no no el problema está en cómo uno controla eso y si es capaz de controlarlo o no a lo largo del tiempo por tanto un riesgo posible pero que repito tiene su capacidad de control si las cosas y las autoridades fiscales lo hacen adecuadamente en tercer lugar incremento del proteccionismo comercial ¿se puede producir un incremento del proteccionismo comercial en los próximos en los próximos años en los próximos meses bueno sobre todo sobre todo de algunos países ¿no? que tienen parece ser la voluntad política de sostener la economía y la industria doméstica en la coyuntura actual ¿no? es decir muchos países quieren ¿no? de alguna manera favorecer su industria nacional muchos países quieren de alguna manera favorecer su crecimiento económico y en ese sentido bueno pues parece ¿no? parece que hay una vuelta a lo que han sido tradicionalmente las justificaciones del proteccionismo comercial que no son otra que qué pues proteger los sectores estratégicos de la economía y proteger la industria naciente ¿no? esos son los dos argumentos habituales que sirven para justificar el proteccionismo comercial claro la coyuntura actual de algún modo la da ¿no? y la competencia internacional sobre todo entre Estados Unidos y China entre Estados Unidos y China entre la Unión Europea y China aunque en menor medida con Rusia bueno pues es verdad que esas tensiones geoestratégicas tienen un reflejo comercial que está haciendo que quizá que quizá pueda haber un cierto incremento del proteccionismo comercial pero no tampoco parece que sea la la tendencia recordad que en las tendencias identificadas hace un momento yo lo que señalaba por parte de Estados Unidos y la Unión Europea es todo lo contrario es decir hay una vuelta al multilateralismo hay una vuelta al entenderse hay una vuelta a que se respeten las normas de la Organización Mundial del Comercio ¿esto significa que todo tiene que permanecer igual que hasta ahora? pues probablemente no probablemente no probablemente habrá que reformar cosas probablemente habrá que rantearse cosas y que habrá que reflexionar sobre qué modelo digamos de comercio internacional queremos pero repito esto no tiene por qué ser obvio para obvio para ir a a unas nuevas políticas comerciales proteccionistas frente al resto del mundo entre unos países y otros entre unos bloques económicos y otros unas regiones económicas y otras y por último estas políticas nos pueden llevar a un incremento de la desigualdad y de la pobreza pues fijaros yo creo que no yo creo que no si las reformas se hacen bien sería todo lo contrario nos deberían llevar nos deberían llevar a digamos a una situación donde se hiciese menor la desigualdad y donde se redujese la pobreza porque son medidas que en buena medida están orientadas precisamente hacia la consecución de una mayor cohesión social de una mayor redistribución de la renta de lo que lo hacen los mercados por sí solos por tanto aquellos que dicen estas posibles estas posibles políticas económicas que se están planteando van a traer un mayor una mayor desigualdad y una mayor pobreza porque nos vamos a endeudar más y porque va a haber bueno pues no tiene por qué ser así oiga depende depende primero depende si se hacen bien o no se hacen bien y en segundo lugar si se hacen bien repito todo lo contrario es decir estas medidas de política económica y estas políticas públicas deberían de ir en el sentido de reducir la desigualdad que se ha generado de forma extraordinaria en los últimos 15-20 años y reducir la pobreza una pobreza la que cada vez tenemos a más millones de personas e incluso ya gente con trabajo y que son pobres por tanto oiga si estas cosas se hacen bien pues todo lo contrario estas medidas deberían de mejorar esa cohesión social esa cohesión territorial y debería de reducir la desigualdad y minorar la pobreza por tanto por ahí es por donde tenemos que transitar y para terminar no os quiero cansar más gracias por por aguantar toda esta ponencia algunas conclusiones fijaros conclusiones que para mí son preliminares son conclusiones preliminares por lo que decía al principio porque estamos en el proceso y por tanto queda mucho no por ver a la pregunta inicial que os hacía ¿hay un cambio de paradigma en la política económica global? bueno parece que sí parece que sí que hay un cambio de paradigma las autoridades económicas europeas las autoridades económicas estadounidenses las autoridades económicas de otros países menos avanzados parece parece que están virando hacia un paradigma de política económica donde el Estado tenga una mayor presencia donde se ha puesto de manifiesto que de estas crisis no se sale por el camino individualista no se sale desde el sector privado de la economía o por lo menos solo desde el sector privado de la economía y donde el Estado es el elemento sustancial el elemento esencial para poder acometer las reformas y las ayudas necesarias por tanto parece que hay un cambio de paradigma que al menos defendemos una buena parte una parte no menor de los países y de la sociedad por tanto pese a que pueda seguir habiendo críticos pese a que pueda seguir habiendo gente que no quiere una mayor presencia del Estado en la economía que no confía en las políticas públicas y que quiere dejarlo todo al albur de los mercados como hasta ahora y del sector privado yo creo que cada vez somos más los que nos hemos dado cuenta de que algunos ya éramos auténticos convencidos pero yo creo que cada vez hay más convencidos por la propia experiencia personal que debemos de transitar hacia hacia ese otro paradigma ¿ese paradigma está consolidado a día de hoy? probablemente no probablemente no existen obstáculos y existen riesgos que puede malograr el intento y la reforma por tanto ojo alerta esto no está ni con mucho conseguido queda muchísimo camino por transitar pero es cierto que bueno esos obstáculos siempre han existido y van a seguir existiendo entonces bueno pues tendremos que hacer mucha pedagogía tenemos que hacer mucha tenemos que hacer digamos mucho esfuerzo porque la gente entienda entendamos que la única manera de transitar hacia un modelo económico y hacia unas democracias o unos modelos políticos digamos más sostenibles en el tiempo pues y más digamos fuertes es a través de una mayor digamos conciencia social y si eso no lo hacemos pues probablemente sufrieremos las consecuencias de ello así que ojo ojo con el juego fijaros lo que digo y lo digo en el mes de julio a comienzos de julio queda todo el segundo semestre del año para empezar a aplicar las políticas ojo con el juego de suma cero de este proceso ojo con el juego de suma cero de este proceso esto no las políticas de reforma y de reconstrucción no se pueden convertir en un juego de suma cero no es un juego de suma cero lo que unos ganan otros lo han de perder no no nos estaremos equivocando gravemente si vamos hacia hacia unas políticas de suma cero y por último para mí es algo elemental y con esto quiero acabar según acaben siendo los resultados de las políticas económicas y públicas que ahora apliquemos seremos capaces de salir de la situación actual de polarización polarización política polarización social polarización económica que tan buen resultado le ha dado en los últimos tiempos a las posiciones más radicales más extremistas fijaros cuando hablo de populismo y de nacionalismo no quiero que me entendáis no quiero que me entendáis como en términos de derechas y de izquierdas o de izquierdas y de derechas o de moraditos naranjas azules o rojos no quiero que lo entendáis así no quiero que lo plantemos así planteémoslo en términos de opciones políticas de aquellos que defendemos opciones políticas que respetan los valores democráticos que respetan el pluralismo político que respetan el estado de derecho y las instituciones y entre aquellos que no respetan nada de eso ahí es como quiero que lo encajéis no 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 caigamos en el maniqueísmo de izquierda derecha buenos y malos no no aquí está en juego aquellos que respetamos la democracia aquellos que respetamos los valores democráticos el pluralismo político el estado de derecho las instituciones como tal y aquellos que no esa es la clave y una última cosa si no somos capaces de avanzar en la cohesión social no hay mercado que valga el mercado sirve para lo que sirve que es para generar actividad económica para generar riqueza entre los que más tienen entre los más eficientes y en los que son más fuertes pero no sirve para generar cohesión social si no somos capaces de entender eso estamos perdiendo una parte del razonamiento por tanto no podremos avanzar en el crecimiento y en el desarrollo económico y social que precisamos para los próximos 50 años el modelo de posguerra de la segunda posguerra mundial está agotado lo sabemos necesitamos algo nuevo necesitamos un modelo para los próximos 30 50 años ahí es donde estamos eso es lo que nos estamos jugando ese modelo no será posible si no somos capaces de generar la cohesión social necesaria bueno pues muchísimas gracias por vuestra atención con esto quiero concluir muchas gracias Jorge no se te olvide ahora sí nada que muchas gracias muy interesante todo si queréis ahora seguro que alguien tendrá alguna pregunta o algo si quiere intervenir o alguna reflexión lo que queráis y las ponemos en común a mí sí si no se anima a nadie sí que me gustaría hacer un par de comentarios a Jorge encantado bueno por una parte Jorge me ha parecido una intervención estupenda diría que con un contenido muy económico y muy consistente en términos económicos que yo creo es una contribución muy importante para estas jornadas te quería comentar un par de cosas por una parte bueno en tu enumeración de riesgos yo he hecho en falta los riesgos ambientales incluso físicos es decir la existencia de riesgos ambientales físicos biológicos que pueden limitar severamente el crecimiento y en ese sentido pues el éxito de todo este tipo de orientación de política económica que yo creo que son riesgos que no que no se van a superar por lo menos totalmente con esta reorientación yo diría que moderada hacia una economía más verde porque son riesgos más radicales bueno eso es un comentario para ver qué opinas en segundo lugar bueno tu intervención digamos que apunta en una dirección distinta a cosas que se dijeron ayer ayer en una intervención también muy interesante de Pedro Ramiro pues comentaba como este fortalecimiento del intervencionismo público pues en buena medida era era un intervencionismo de rescate de salvación de las grandes empresas en una situación de crisis severa ante la pandemia un intervencionismo en este sentido que no tenía por qué ser coyuntural como tú también expones sino que podía ser permanente porque probablemente la etapa económica que abre la pandemia va a exigir un tipo de economía distinta pero que esta intervención pública estaba digamos era sierva de las necesidades del gran capital y en ese sentido iba a fortalecer la concentración de poder de las grandes corporaciones y iba a fortalecer la dinámica económica que se deriva de la lógica de la gran empresa bueno frente a esto a mí me parece que de tu intervención se deriva que esto no es inapelablemente necesario y que este intervencionismo público que puede ser permanente y no solo coyuntural puede sin necesidad sin que esto pretenda sin que pretenda ser una lucha contra el capitalismo de ninguna forma pero que sí que puede inaugurar una nueva etapa de reorientación de la economía en un sentido mucho más favorable para los intereses mayoritarios que permita reorientar la economía pues en un sentido más equitativo menos desigual más justo más equilibrado incluso ambientalmente más equilibrado también bueno no sé si si esa otra posibilidad te parece te parece sensata si esta si te parece sensato sensata la posibilidad de que el gran capital coopte de alguna forma esta nueva forma de intervencionismo de la política económica y la ponga a su servicio y nada pues muchísimas gracias por tu intervención ¿cómo os parece que contestemos vamos contestando así las preguntas y conforme se vayan haciendo o hacemos una rueda de preguntas ¿te parece Jorge como yo quería incidir en una de las cosas que ha comentado José Ángel si no te parece de muy mala educación me entrometo aquí y te lo porque tiene que ver con lo primero que comentaba José Ángel ¿no? de porque es verdad que una cosa es que tengamos una economía con más estado ¿no? pero luego también tenemos todo el problema medioambiental ¿no? entonces ¿en qué medida consideras que todos esos planes ¿no? esas de recuperación de reconstrucción todas esas políticas se van a poner también al servicio de una transformación profunda del modelo productivo cuando además recibimos muchos mensajes como contradictorios o incoherentes ¿no? porque se apuesta por la economía verde pero vemos que un ministro cuestiona cuánta carne tenemos que comer y enseguida porque claro eso también genera un montón de resistencias entre las grandes empresas transnacionales porque claro hay un periodo de transición en el que puede que salgan tienen que perder ciertos privilegios también ¿no? y te iba a comentar otra cosa pero ah y también en relacionado con los cuidados justo antes teníamos una ponencia que la verdad que ha sido muy impactante ¿no? porque tenía que ver con una cosa que a todos nos ha tocado muy cerca ¿no? que ha sido el tema de las residencias ¿no? y los cuidados cuando la pandemia estaba en su momento más duro y claro nos han contado bueno pues con frases extractos de entrevista de personas que estaban trabajando en las residencias cosas la verdad que te ponían los pelos de punta y que estaban muy vinculados con el tipo de modelo empresarial ¿no? y de cómo se entiende todo lo de los cuidados como un modelo de negocio muchas veces gestionado por empresas y fondos de inversión ¿no? y cómo todo eso con lo gordo que ha sido con todo lo que nos ha impactado a un montón de familias cómo ha desaparecido prácticamente del debate ¿no? entonces eso te quería preguntar ¿no? si esto va a servir para replantearnos esas cosas que son tan importantes para nuestra vida y luego nada darte la enhorabuena porque me ha encantado la presentación me ha ayudado un montón nos has colocado como muy bien con todo ese recorrido así que muchísimas gracias gracias bueno vale pues Jorge si quieres responder a esto después también he visto que en el chat hay alguna pregunta vale pues voy a tratar de hacer algunos comentarios a José Ángel y también a Luis y luego continuamos con la ronda de preguntas con respecto a lo del tema de los riesgos ambientales que planteaba José Ángel y que también de algún otro modo pues plantea Luis lleváis razón lleváis razón que quizá no he hecho todo digamos el énfasis que debería en esos posibles riesgos ambientales que evidentemente están que yo comparto pero que fijaros quizá no he puesto tanto énfasis porque yo he tratado más de ver los riesgos digamos de la aplicación de las propias políticas en este instante mientras que los riesgos ambientales son permanentes ya están es decir estarían dentro de ese primer apartado de riesgos que yo os decía de riesgos permanentes que son aquellas disfunciones que el sistema económico y que nuestros países nuestras economías tienen y que vienen de largo es decir vosotros sabéis que ya hablamos de sostenibilidad desde la década de los 70 José Ángel desde la crisis desde la primera crisis del petróleo en 1973 se está hablando de la sostenibilidad o no del sistema económico desde el punto de vista medioambiental ¿por qué? pues porque aquella crisis nos puso en evidencia clarísimamente que los recursos naturales son escasos que muchos de ellos no son renovables que nuestro planeta es finito y que por tanto no podemos transitar en el futuro hacia modelos económicos donde el crecimiento esté basado en un crecimiento extensivo de los recursos naturales es decir no podemos transitar es que es un hecho o sea insisto es que hay un elemento digamos que está en toda en todos los discursos que planteamos y es ese elemento ideológico es decir ha llegado el momento en el que nos planteemos las cuestiones que son objetivas desde una perspectiva objetiva y no ideológica porque si no no avanzaremos es decir es evidente que nuestro sistema productivo soporta X digamos deterioro medioambiental y a partir de ahí no vamos a ser capaces de crecer más por tanto cuanto antes adoptemos esas medidas cuanto antes nos enfrentemos a esos riesgos no podemos esperar a tener una crisis medioambiental de primera magnitud como la que ha sido la crisis pandémica actual para darnos cuenta de que tenemos que abordar ese asunto y por tanto en ese sentido yo quiero quiero ser optimista y pensar que las autoridades públicas por un lado y buena parte buena parte de digamos de de las grandes empresas transnacionales se han dado cuenta de esto y que por tanto hay que cambiar cosas al hilo de esto y uniendo con algo que dice que dice de la economía de los cuidados y del medioambiente y de cómo el capitalismo de alguna manera lo mencionaba antes también José Ángel cómo el capitalismo y las grandes empresas el gran capital al final tiene la astucia tiene la capacidad para el capitalismo lo lleva haciendo desde hace cinco décadas tienen la capacidad de adaptarse a lo nuevo pero adaptarse en su propio beneficio en ese sentido el capitalismo y las grandes multinacionales se pueden se van digamos se van a adaptar verdaderamente a una economía más verde a una economía de los cuidados o lo que van a hacer es sencillamente adaptar aquello que tengan que adaptar para seguir obteniendo mayores beneficios bueno pues para eso está también la regulación para eso para eso también está el estado el estado el estado fijaros no tiene que ser un estado solo intervencionista tiene que ser un estado activo hay un hay un hay un concepto que cada vez lo maneja más gente en Estados Unidos aquí en Europa que es el estado como agente activo no solamente intervencionista sino como agente que también tiene cosas que decir y cosas que pedir y por tanto oye una empresa que ahora quiera plantear no sé qué proyecto al hilo del programa de reconstrucción para hacer no sé qué cosa y que se le vaya a dar un millón de euros pues a esa empresa el estado deberá inquirirle deberá exigirle que para obtener la financiación lleve a cabo determinadas actividades de reforma en su modelo productivo en su modelo laboral en su modelo energético en su modelo medioambiental ahí es donde tenemos que transitar pero claro para eso necesitamos también unos estados fuertes y fijaros al hilo de esto hay un elemento que yo he pasado por alto solo lo he mencionado al final en las conclusiones pero que creo que es fundamental ¿dónde se sitúan las ideologías progresistas en el punto en el que estamos? ¿dónde se sitúan los partidos los partidos políticos y las digamos la ideología progresista en el punto de crisis actual en el que estamos? porque no vemos una cosa todo lo que pretendamos hacer si no es con el apoyo social necesario no lo conseguiremos porque no es una cuestión de voluntad de unos pocos es una cuestión de conciencia de muchos y de que verdaderamente queramos transitar hacia allí lo digo porque a veces nos sorprende como planteamientos políticos opciones políticas o partidos políticos que están muy alejados de algunas de las cosas que yo he dicho en mi intervención luego en las convocatorias electorales obtienen grandísimos apoyos sociales en tanto que otros que estamos optando por otro modelo no obtenemos esos apoyos sociales que falla que falla que falla que no que no se acaba de plantear bien desde el pensamiento progresista porque claro nosotros aquí podemos elucubrar teorizar todo lo que queramos pero luego eso hay que materializarlo y si queremos materializarlo en modelos democráticos en modelos democráticos necesitamos ese apoyo social y si no lo tenemos no lo hacemos por tanto cuidado porque aquí también hay un planteamiento o un replanteamiento de muchos valores llamemos los progresistas tenemos que saber qué queremos hacer tenemos que saber hacer pedagogía tenemos que saber porque claro yo por ejemplo a veces me escandalizo como economista y como ciudadano cuando de pronto me encuentro con gente que dice ay sí sí es que claro se están dando muy pocas ayudas es que no se dan ayudas directas es que nadie nos está ayudando escuchas a muchos a muchos ciudadanos vamos a y luego esos mismos ciudadanos que te están diciendo eso son los que se apuntan a una opción política que te dice que te va a bajar los impuestos y que te dice que cada vez va a haber oiga vamos a ver es que usted a lo mejor no ha comprendido que para usted tener prestaciones sociales para usted tener ayudas sociales para usted tener buenas carreteras para usted tener una buena sanidad para usted tener un medio ambiente resulta que a lo mejor usted tiene que contribuir económicamente a eso ¿cómo hacemos eso? ¿cómo explicamos eso? ¿cómo entendemos que una parte mayoritaria de la sociedad comprenda eso como bueno pues como lo razonable en fin pero sí repito yo creo que el riesgo ambiental está creo que 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 esos estos planes sí que tienen una cierta voluntad al menos sobre el papel Luis y lo iremos viendo al menos sobre el papel yo sí quiero dar un voto de confianza a que de algún modo estos planes tienen la voluntad de poner al servicio de la economía verde determinados aspectos a a a a querer cambiar la estructura productiva hacia una a una estructura productiva mucho más verde mucho más sostenible quiero pensar que sí que la voluntad política está pero también está el riesgo de que el capitalismo el capital las grandes empresas Al final acaben utilizando esto para seguir haciendo lo mismo que venían haciendo tiempo atrás. Por tanto, ahí donde está, ahí está la perspicacia, la capacidad de nuestros gestores públicos, de nuestros gobiernos, para condicionar determinadas ayudas y determinados apoyos empresariales y industriales, de proyectos industriales, a la consecución y el avance en determinadas reformas. Esenciales, como son las ambientales. Y con respecto a la economía de los cuidados, que decía Luis, igual, o sea, yo creo que es esencial, ¿no? Que yo creo que el hecho de que los presupuestos, por ejemplo, una cosa que ya se viene manejando desde hace algunos años y que cada vez tiene mayor presencia, el hecho de que los presupuestos de los estados tengan un enfoque de género y tengan un enfoque de economía de los cuidados, yo creo que es fundamental. Yo creo que es esencial. Es decir, no avanzaremos en un mayor nivel de bienestar si no somos capaces de que desde las propias administraciones públicas, cuando se diseñan sus políticas y cuando se dota presupuestariamente esas políticas, se tengan siempre en consideración estos aspectos tan importantes de la economía de los cuidados y de los aspectos medioambientales. Veremos. Estamos en proceso. Tampoco tenemos que ser pacientes. Tenemos que tener nuestro proyecto bien claro, pero también hay que decir que estas cuestiones llevan su tiempo y que es verdad que vivimos en una sociedad de lo ya, de lo blanco-negro, del bipolarismo, de la rapidez en todo, de la comida rápida, de transportes rápidos, de comunicación rápida, pero determinados procesos pues llevan su tiempo y bueno, y eso no es fácil, ¿no? O sea, que precisamente esa es también una de las pedagogías que tenemos que tener, ¿no? Decirle a la gente que los problemas complejos, y estamos frente a una etapa histórica muy compleja, no se obtienen, las soluciones no se obtienen con soluciones fáciles y bipolares. Entonces, si no, blanco-negro, no, 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 es decir, los asuntos complejos y los problemas complejos requieren respuestas también complejas, reflexivas y con su tiempo, y si no, no lo haremos bien. Vale, sí. No sé si contesto a vuestras preguntas o hay alguna cuestión que me haya dejado. Sí, bueno, si queréis que la contigo me voy a comentar que Agustín te preguntaba acerca del tema migratorio y de cómo lo veías, ¿no? Y dice que completa su pregunta diciendo que la creciente brecha en desigualdad y la prisión migratoria que ello implica sin políticas de entrada ordenadas puede a futuro provocar un nuevo clase económico, causas mayor desempleo, pobreza, revueltas sociales y xenofobio. Y después, si quieres, te comento también la de Ángeles Castellanos, que la hice aquí también en el chat, si quieres seguirlos a todo ahí. Y así las contestas ligadas, no sé. Dice que se abre una ventana de oportunidad para cambiar nuestras economías. Y como se está viendo por las preguntas, el cambio puede tener mucho sentido. Puede favorecer a las grandes empresas o puede avanzar en cuidados que mejoren las vidas. La cuestión es, ¿qué podemos hacer para que los cambios sean más sociales y los fondos no se trasladen a las cuentas de los resultados de las empresas? La ventana está abierta, pero el poder más directo no lo tienen las mayorías sociales. Sí. Y estas serían las dos que hay en el chat. Vale, pues vamos a intentar hacer algunos comentarios. A ver, la migración, los movimientos migratorios. Los movimientos migratorios son uno de los retos que nuestras sociedades vienen teniendo y tendrán para el futuro. Los movimientos migratorios, fijaros que en realidad están vinculados con esa desigualdad global en la que vivimos. La mayor parte de los movimientos migratorios, no todos, pero buena parte de ellos, pues están estrechamente vinculados o directamente vinculados con la simetría que existe entre unas partes del planeta y otras. Entre unas economías, el mundo más avanzado, más rico, más desarrollado y aquel otro más pobre, menos avanzado o subdesarrollado. Y por tanto, en ese sentido, mientras permanezca esa asimetría a escala global, difícilmente podremos evitar los movimientos migratorios. Difícilmente podemos evitarlos. Por tanto, y hay una cosa que siempre digo y que cuando trato estos temas en mis clases de economía aplicada, se lo digo a los estudiantes y a las estudiantes. No hay barrera, no hay metros de barrera que paren los movimientos migratorios. No hay muros que paren los movimientos migratorios. Cuando una persona está tan absolutamente desesperada, como para con un bebé, habiendo sido madre, sin conocer el idioma del lugar a donde va, dejando endeudada durante años a su familia, a veces sin ni siquiera saber nadar, son capaces de meterse en una patera para irse a no se sabe muy bien dónde, cuando uno tiene ese grado de desesperación humana, lo que no entiendo es como hay otras personas, otros seres humanos, que no entiendan que no hay muro ni barrera que pare eso. Es sencillamente gente que carece de la empatía básica necesaria para comprender al otro. Por tanto, tenemos un problema de migración, o hay problemas de movimientos migratorios desordenados. Por supuesto, los va a seguir habiendo. Por supuesto que los va a seguir habiendo en la medida en que las condiciones geoestratégicas y políticas no cambien. Y por tanto, aquí lo único que nos queda hacer es tomar conciencia de ello y tratar de que esos movimientos migratorios sean lo más ordenadamente, se hagan de manera lo más ordenadamente posible. Esa es la clave. Esa es la clave. Pero esto ni se para con legislación, ni se para con policía, ni se para con muros. Es lamentable que todavía haya dirigentes políticos que esto no lo entiendan y que además jueguen que además jueguen con los sentimientos nacionalistas, económicos, etcétera, de determinada parte de la población para obtener rédito político de esto. Es indignante. Es verdaderamente... No sé cómo calificarlo. Por tanto, quiero decir, ¿tenemos un problema? Pues sí hay un problema. Habrá que gestionarlo de la mejor manera posible, de la manera más ordenada, sabiendo cuál es el verdadero problema, la raíz del problema. La raíz del problema no es los movimientos migratorios. No, no. Los inmigrantes no son el problema. Lo que es el problema son las raíces de por qué esa persona se tiene que ir de su país a otro país en busca. Esa es la verdadera raíz. Y ahí es donde tenemos que acudir. Al origen. Al origen. Y ese origen siempre está relacionado con la pobreza y con la desigualdad. A veces también con los conflictos armados, etcétera. Pero está vinculado con eso. Muchas veces esos conflictos armados también tienen un clarísimo componente económico. Por tanto, ahí es donde tenemos que atajar. El inmigrante no es el problema. El inmigrante es el efecto de un problema que tiene origen y que por tanto habrá que intentar resolverlo. Y en todo caso, ¿qué podemos hacer desde nuestra parte, desde el mundo desarrollado? Pues hacer políticas, eso, políticas migratorias, ordenadas, lo más respetuosas posible con este tipo de colectivo y atajando los problemas en el origen que es donde está el problema. No en la pobre, en el pobre o la pobre inmigrante que se viene en una patera. Esto entra en relación, entra en colisión, claro, con ese populismo de una clase media sin estudios o con estudios básicos que ha visto dañada, dañado su bienestar con la crisis anterior y que de pronto ve a estos emigrantes como un, digamos, como un elemento digamos, competidor, ¿no? Lo ve como como alguien que viene a quitarme lo que me pertenece y lo que es mío a mi propio país, ¿no? No, oiga, no, ese no es el razonamiento, ¿no? El razonamiento es otro y por tanto hay que hacer pedagogía también ahí, hay que explicarle a la gente, oye, no, mira, es que a ti no, tu trabajo no te lo está quitando un inmigrante, un inmigrante, tu trabajo te lo está quitando un modelo productivo que no es el que verdaderamente defiende tus intereses. El inmigrante es como tú, es un ser humano que intenta mejorar su nivel de vida y que intenta ganarse la vida para poder comer diariamente, ni más, ni menos, y por tanto, bueno, pues ahí es donde tendremos que hacer pedagogía y donde tendremos que hacer medidas que de algún modo organicen ese más que posible efecto migratorio que lo vamos a seguir teniendo durante años y que, repito, en serio, no se corrige con medidas, con medidas de contención policial, militar, ni de otra naturaleza. O sea, se consigue, pues eso, ¿no? con cooperación al desarrollo, con ayudas al desarrollo, con una inmigración organizada y ordenada y con una sensibilidad por parte de las autoridades políticas migratorias y sociales de esta gente, ¿no? Bueno, ¿qué se puede hacer, ¿no? Para que al final estos planes, ¿no? A la segunda pregunta que hacía el otro compañero, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que estos planes, al final, las ayudas de estos planes no se los queden las empresas? Lo comentaba antes, ¿no? Es decir, yo creo que lo que se puede hacer es, por un lado, huir de una mala aplicación de una mala aplicación de estos programas de ayuda, es decir, estos programas de ayuda nos estamos jugando en su aplicación mucho más que los propios fondos. No sé si lo he dejado claro en mi exposición. Nos estamos jugando mucho más que los propios fondos. Nos estamos jugando el futuro de nuestras economías en los próximos 30, 40, 50 años. Por tanto, es fundamental que la gestión y la aplicación de estos proyectos se haga de forma adecuada, se haga de forma eficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que tenemos que huir de clientelismos, tenemos que huir de de puertas giratorias, tenemos que huir de ayudas a los amigos o a los próximos ideológicos y tenemos que hacer una aplicación de los fondos de los fondos adecuada. Por tanto, una asignación que verdaderamente sea transparente, una asignación que tenga en cuenta las reformas que se han dicho que se van a hacer, unas ayudas o una implementación de ayudas que verdaderamente estén condicionadas y que si no se cumplen los parámetros tengan que ser devueltas, por tanto, deben ser fiscalizadas, etcétera. Insisto en la idea, si no aplicamos bien estas ayudas del plan de reconstrucción y resiliencia, podemos provocar dos cosas. Una, rechazo social a esas ayudas, si la gente ve que esas ayudas no están llegando a los ciudadanos y a las ciudadanas, no están generando empleo, y se lo están quedando unos pocos listillos, unas pocas empresas y unos pocos bien informados clientelistas de los poderes públicos, si eso es lo que se produce, encontraremos rechazo social y encontraremos en una parte ideológica contraria a una mayor intervención del Estado y a un mayor peso del Estado en la economía, encontraremos en ellos las justificaciones necesarias para decir, ¿veis cómo esto no ha funcionado? Esto no es lo que tenemos que hacer, tenemos que replegar e ir a la austeridad, ir al equilibrio presupuestario e ir a más sector privado que es quien verdaderamente gestiona de manera eficiente la economía. iremos hacia ese tipo de planteamientos, no os quepa la menor duda, porque además llueve sobremojado, hay un ruido de fondo que los que estamos en la calle y me consta que vosotros estáis en la calle igual que yo, lo percibimos, está en la sociedad, está en los barrios, está en los mercados de abastos, hay una parte de la sociedad que si las cosas no funcionan, si ellos no ven que los poderes públicos y esas políticas públicas están redundando en mayor bienestar personal, va a haber cada vez una mayor desafección social frente a nuestros modelos democráticos, frente a nuestras instituciones y frente a todo lo que huela a eso, a defensor de lo social y de lo público y por tanto nos encontraremos con un apogeo de aquellas corrientes de pensamiento más ultras, lo que decía antes, contrarias al pluralismo político, contrarias al Estado de Derecho y favorecedoras de recortes de libertades, etc. No es algo nuevo bajo el sol. Imagino que muchos de los que estáis presentes sois gente joven y por tanto gente que ni habéis vivido en un sistema democrático, o sea, en un sistema que no sea democrático, ni habéis vivido ninguna guerra ni ningún sistema, digamos, de recorte de libertades como han vivido otros. Y además tenemos la desgracia de que la historia cada vez está más vilipendiada. Es decir, si tú eres un ingeniero y estudias ingeniería, pues eres un tipo estupendo y muy brillante, pero si estudias historia, pues eres poco más o menos que un tontorrón que estás apuntado ahí porque la nota no te da más. Bueno, si para algo sirve la historia, queridas y queridos amigos, es para aprender de los errores del pasado y no volver a caer en ellos. y por desgracia hay mucha gente que no conoce la historia. Lo que nos está pasando no es algo nuevo bajo el sol. Es verdad que es otra tecnología, es verdad que vestimos de otra manera y que tenemos unos cacharritos que se llaman ordenadores y que nos permiten hacer sesiones como estas desde casa. pero no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, el auge de los autoritarismos, el desprecio al Estado de Derecho, el desprecio a las libertades ya ha ocurrido en otros momentos de la historia y os aseguro que después de eso la barbarie, la barbarie. Por tanto, bueno, nos jugamos lo que nos jugamos amigos, amigas. Ahí es donde estamos. Por tanto, creo que es importante que sepamos dónde estamos, que no nos dejemos robar la cartera, que sepamos luchar por lo que verdaderamente merece la pena y que no estemos adocenados y pensando en pues eso, en internet, en YouTube, en no sé qué y en el WhatsApp y en el no sé cuántos. Yo creo que nos jugamos mucho, que es un momento histórico apasionante y ahí es donde donde creo que debemos de estar sabiendo que nos jugamos mucho y que el reto es muy complejo pero al mismo tiempo si lo conseguimos será reconfortante para todos. Vale, pues genial, muchas gracias. Dice ya Agustín que muy acertado y que la historia es la maestra de la vida. Claro que sí, gracias. Bueno, pues eso, muchas gracias por tus intervenciones y por el debate después. Gracias a ti, gracias a vosotros, gracias a Economistas Sin Frontera, hacéis una labor encomiable y nada, os deseo lo mejor y ya sabéis dónde tenéis un colaborador para lo que necesitéis. Vale, gracias a ti también. Muchas gracias a Jorge, un abrazo. Un abrazo a todos, cuidaos mucho. Muchas gracias, tú también Jorge. Que descanséis, adiós. Vale, y al resto, nada, os esperamos mañana a las nueve y media igual que hoy en la sesión de deuda y después en la sesión de fondos de Generation, ¿vale? Pues nada, hasta mañana a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, chao, chao, chao. Adiós.